Comenzamos la sesión. Daros la bienvenida a todos los que os habéis apuntado a estos encuentros para el debate que organiza el 061 en el programa de debates de Andalucía en red. Cuando tenemos ponencias, sesiones de urgencia y emergencia, pues todo el mundo está acostumbrado a las sesiones de atención clínica, accidentes, incidentes de múltiples víctimas, en fin, la parte activa. Pero hay una parte que no es tan visible, que es la parte, el trabajo que se realiza en los centros coordinadores, que tiene una importancia vital. Es el lugar donde se adecua la petición de un servicio sanitario a los recursos que se tienen. Entonces, la función logística de estas salas es fundamental. Estas salas, como todas las cosas, pues tienen una gran participación de los sistemas informáticos. Y los sistemas informáticos han ido evolucionando en los últimos años a una velocidad impresionante. Y claro, estas evoluciones también se están aplicando y se van a continuar aplicando en las salas de coordinación. Entonces, el título de los encuentros de hoy, avanzando hacia un modelo más eficiente de coordinación en emergencia, pues trata un poco de en qué momento estamos y hacia dónde nos dirigimos en las salas de coordinación de los sistemas de urgencia y emergencia, en este caso en el Estado español. Tenemos a varios ponentes aquí, de distintas partes de la geografía nacional, y seguro que el curso va a ser de gran interés. Voy a dar paso a Fernando Ayuso, nuestro gerente, que, bueno, fue también cocinero antes que Fraile y antes de ser gerente, pues ha sido médico de 061 en Córdoba y ha trabajado, como casi toda la gente de 061 de Andalucía, en la sala de coordinación. Entonces, sabe por propia experiencia lo que se cuece dentro de la sala de coordinación, la importancia que tiene y cómo nos vemos allí. Así que, Fernando, te cedo la palabra para que abras oficialmente los encuentros. Muy bien, Antonio. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería, antes de nada, agradecer a todos los inscritos, a todos los inscritos conectados. Hemos tenido más de 120 inscritos a esta sesión, lo cual yo creo que es un récord. Comentaros que la sesión se va a grabar y tendremos acceso a la sesión a través del escritorio. Y, bueno, comentar que poner en marcha esta sesión no es fácil, porque además ha habido que hacerle un tiempo récord. En ello ha estado Manolo de la Cal, que aunque no se encuentre presente en la sesión, porque el pobre se ha cogido unos días de vacaciones que le hacían falta. Pero agradecer el trabajo que Manolo ha hecho, porque no es solo convocar a los ponentes, hablar con los ponentes, hacer el programa, maquetar el programa junto con el equipo de comunicación, sino también poner en marcha la acreditación por la Agencia Andaluza de Calidad Asistencial, por la AXA, que es importante. Todas estas sesiones están acreditadas por la AXA y ese trabajo lo hace Manolo. Agradecer también a Antonio Ramírez, que va a ejercer de moderador de esta sesión, que como Sarai Antonio Ramírez es el director del Servicio Provincial de Cádiz, del Servicio Provincial 061 de Cádiz. Y él, pues, es un enamorado de la coordinación, es una persona muy activa dentro de la comisión de coordinación del centro, y yo creo que él hoy va a disfrutar moderando esta sesión. Y, bueno, agradecer también a los ponentes su presencia, a los ponentes externos, que ahora Antonio los presentará, y a los ponentes internos de nuestro servicio. Sí le rogaría que se ajustaran al tiempo, porque tenemos seis ponentes y no nos queremos ir a las tres de la tarde, ¿vale? Y, bueno, comentar que la coordinación, que como Antonio decía, yo, pues, la he sufrido en mis propias carnes, muchos años coordinando. La coordinación es un punto crítico de todos los servicios de emergencia. Es probablemente el pilar fundamental de lo que es el ámbito extrahospitalario. Si la coordinación no funciona, realmente no funciona nada. Es una piedra angular del sistema que muchas veces parece que no estamos ahí, pero ¿os imagináis que el centro coordinador no funcionara? O sea, el caos que se podría producir sería brutal, ¿no? Y, bueno, qué deciros, es uno de los ejes y uno de los fundamentos del sistema, y por eso hoy estamos aquí, y por eso consideramos que hacer una sesión clínica donde se hable de modelos de coordinación es importante. Porque creo que podemos aprender mucho unos de otros, por eso están aquí hoy Ricardo como representante del SESCAM, por eso está hoy Antonio Félix como representante del SAMU de Valencia, y por eso están aquí hoy Javier y Albert como representantes del SEM de Cataluña, para contarnos lo que ellos hacen en sus respectivos servicios. Y, bueno, nosotros emprendimos el camino de intentar evolucionar y de intentar mejorar el modelo de coordinación hace unos años. Luego os contarán Antonio Mantero, Silvia y Chema lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, porque pensamos que hay que trabajar para hacer un modelo más eficiente. Y espero que durante este año consigamos poner en marcha todas esas medidas que vamos a tratar de activar. Y, bueno, antes de terminar, quería dar la gracia a Lola del Valle, que es nuestra responsable de comunicación, por el trabajo que ha hecho en esta sesión y por el trabajo que hace en el día a día para, bueno, darle brillo y darle músculo a nuestro servicio, que yo creo que es algo importante. Y eso ella, pues, lo hace muy bien. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, Fernando, sobre todo por ajustarte a tu tiempo, que más que ajustarte ha consumido menos de lo que tenías previsto en el programa, cosa que te agradezco. Vamos a ver, como norma general, le voy a ir dando la palabra a los ponentes, casi en el orden que viene en el programa. Diré qué presentación hace cada uno, el nombre, qué posición tiene en su centro de trabajo. Y vamos a dejar todas las posibles preguntas, si os rogaría a todos los asistentes, que las pusieras en el apartado que viene abajo, en la línea de abajo, que pone preguntas y respuestas. Y vamos a ir dando paso a los ponentes para que hagan sus exposiciones. Y al final de todas las exposiciones, pues, iremos contestando a todas las preguntas que se vayan haciendo. Eso con respecto a las preguntas. Con respecto a los ponentes, pues, les ruego que intenten ajustarse a los quince minutillos. Yo, cuando les queden cinco, les daré un aviso para que se vayan orientando de cómo van de tiempo. Y, bueno, ese es el ruego que tengo. Entonces, sin más dilación, para no quitarle tiempo a lo mollar del tema, que es hablar de coordinación, pues, os paso a presentar a Ricardo Delgado Sánchez, que es el responsable de los equipos de enfermería de la Gerencia de Urgencia, Emergencia y Transporte Sanitario del SESCAM. Ricardo va a hablarnos de la gestión y coordinación de la demanda sanitaria desde un centro coordinador de urgencia y emergencia sanitaria. Es decir, qué hacemos en los centros coordinadores y cómo lo hacen ellos, concretamente, en el SESCAM. Así que, Ricardo, cedo la palabra y cuando tengas. Bueno, buenos días a todos. ¿Se oye bien? Se oye alto y claro, Ricardo. Vale, pues nada. Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Gracias, Fernando, por invitarme a estas sesiones que creo que son necesarias y, como habéis dicho inicialmente, seguimos siendo esa parte oscura o esa parte que la gente no ve. Me voy a centrar en dos partes. Una primera parte de una crítica que os voy a transmitir de actualmente cómo estamos y luego centrarme en lo que estamos haciendo en Castilla-La Mancha en los últimos años y cómo estamos trabajando. Probablemente sea el inicio de los siguientes pasos que vamos a tener la oportunidad de poder ir avanzando. No me pasa la presentación. Antes en la prueba pasaba perfectamente, no sé si qué ha pasado. Sí, sí, no sé qué ha pasado. Déjame un segundito. Perdonad los momentos del directo. A ver si ahora me deja. Ahora se ve, ¿no? ¿Verdad? Sí, se ve y pasa bien, Ricardo. Ah, sí, se ve y pasa bien. Vale, genial. Bueno, pues nada, deciros que no tengo ningún conflicto de interés, ¿vale? Todo lo que pueda compartir con vosotros está basada en la experiencia y en la formación de mis años en coordinación y ahora últimamente a nivel gestión. Como dije, vamos a compartir vosotros unas reflexiones, ¿no? Que ya compartimos la semana pasada coincidiendo con el Congreso de Sevilla y es la actualidad de los centros coordinadores. Y simplemente una pincelada, ¿vale? Actualmente los servicios de emergencias, como sabemos, hay algunos que están integrados en el 112, otros no. Lo que quiere decir que estamos actualmente en España unos 41 centros coordinadores de urgencias y emergencias. Y esto muchas veces nos hace reflexionar la forma en la que estamos trabajando, ¿no? Cómo nos interconexionamos unas comunidades con otras, incluso comunidades como es la vuestra en Andalucía, donde tenéis ocho centros coordinadores, ¿no? Luego veremos algunas comunidades que no trabajan de esta manera. Pero esto probablemente nos haga reflexionar en qué estamos avanzando, ¿no? Estamos avanzando, siempre criticamos lo mismo. Tenemos 17 servicios de emergencias, dos ciudades autónomas, algunos servicios como el SAMUR independientes de algunos ayuntamientos. Y esto probablemente también tengamos que tenerlo en cuenta a la hora de cómo vamos a avanzar en esta gestión y coordinación. Otro tema muy importante que en los últimos años vengo haciendo mucho hincapié, es en los modelos de matización, ¿no? ¿Sobre qué modelos? Yo creo que estamos en un modelo, el camino adecuado. Venimos de un modelo DISPAS hace 20, 25 años a un modelo de coordinación sanitaria, donde han entrado al juego, aparte del personal médico, pues personal de enfermería, TES y otros compañeros como intensivistas, psicólogos. Y esto es importante. Y es importante porque yo creo que los centros coordinadores tienen algo mágico. Digo que algo mágico y es que no tenemos herramientas que nos ayuden a matizar debido a tres variables importantes, ¿vale? La primera variable es que la activación de recursos va a depender en el momento en el que tengamos esa demanda. Otra variable que tenemos que tener en cuenta es que probablemente esa disponibilidad de recursos no va a ser siempre igual. Con lo cual, ¿por qué digo esto? Pues porque ya conocemos todos que hace años nos presentaron este sistema Manchester de triaje telefónico, ¿no? Y digo, mi opinión personal, me da igual que se llame Manchester, que se llame como lo queramos llamar. Lo que quiero decir es que los centros coordinadores disponen de variables es que no necesitamos ninguna herramienta que nos diga que ante una prioridad cero o ante un tráfico, ante una parada o ante un precipitado tengamos que priorizar mediante un sistema. Que nos pueda ayudar a matizar, evidentemente. Que nos pueda ayudar a crear estadísticas, totalmente de acuerdo, ¿vale? Pero ningún sistema, me da igual el nombre, se va a ajustar a las necesidades que actualmente están en los centros coordinadores. Esto, conocido a Antonio Félix, no lo voy a robar mucho, ¿vale? Pero sí quiero compartir algunas cosas. Bueno, algunas cosas es, vamos atrás. O sea, esto no es el futuro ni es el presente, sino que ya hay muchos servicios que van avanzando. En concreto, el nuestro todavía esto nos queda dar ese paso a esto del uso de análisis masivos. Compartir algunos papers con vosotros, ¿vale? Vemos que ya hay estudios donde crean áreas en función de los síntomas. Hay servicios de emergencias que movilizan los recursos en función de la demanda que han tenido el día anterior. Es decir, tenemos sistemas como los de Corti en Holanda que inteligencia artificial reconoce una situación de parada antes que una persona humana. Es decir, que todo esto está avanzando y tenemos muchos papers que nos están haciendo analizar cómo estamos trabajando y cómo podemos trabajar, ¿de acuerdo? Y este, por ejemplo, que es mi niño bonito, como yo digo, pues en plena COVID, en Castilla y la Mancha, pudimos detectar con el análisis masivo de datos nuestros coordinadores, mediante un análisis predictivo, detectar 15 días antes la presión que iban a tener las unidades coronarias y los servicios de urgencias en nuestra comunidad. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Fijaros que los servicios de salud son una máquina de gestionar datos, pero si os dais cuenta, los centros coordinadores estamos gestionando datos continuamente, desde que descolgamos hasta que volvemos a colgar y con el seguimiento seguimos registrando datos. Estamos, digamos, dando de comer a esas cajas negras en el mundo de la inteligencia artificial y todavía nos queda extrapolar esos datos. Y esa es una tarea que yo creo que la mayoría de servicios de emergencias y sus centros coordinadores todavía nos cuesta dar ese paso. Pero sí compartir dos frases con vosotros, ¿vale?, de la inteligencia artificial. Que en muchos foros nos preguntan si nos van a sustituir, ¿no? Pues yo quiero compartir con vosotros que la tecnología es el cómo, pero nosotros somos el por qué. Y además os doy un dato curioso. Si buscáis imágenes de inteligencia artificial, vos vais a dar cuenta que siempre aparece una mano humana en conexión con una cabeza, con una mano. Y eso nos quiere decir que evidentemente ese factor humano va a estar presente. Pero no solo es importante eso, y esto sí que es más importante. Donde la inteligencia artificial, el Big Data y el Deep Learning, entre otras variedades, no van a sustituir a un profesional sanitario. Pero sí os puedo adelantar que probablemente sí va a sustituir el que sepa utilizarlas al que no sepa utilizarlas. Y esto es importante y vamos a analizar, ¿vale? ¿Qué perfiles profesionales? Pues bueno, cuando me llamaron para hablar con vosotros sobre esta, lo que sí se ha visto en los últimos años es que se ha habido un perfil profesional que se ha unido a los centros coordinadores, sobre todo desde la famosa gripe NH1 o N1, desde que íbamos a morir todos, en el 2009-2010, donde hasta el momento solo existía personal de enfermería en los grandes servicios de emergencias. Yo creo que esa gripe nos hizo un punto de inflexión sobre todo al personal de enfermería, ¿vale? Y aquí os muestro un paper publicado en emergencias de alguna de las funciones que hacen los enfermeros a los centros coordinadores. ¿Y por qué nos hemos integrado a los enfermeros a los centros coordinadores? Pues evidentemente porque tenemos unas variables, ¿vale? Tenemos unas habilidades individuales que nos hacen partícipe de ese equipo multidisciplinar que yo tanto defiendo detrás de los teléfonos de emergencias. Tenemos autonomía, somos responsables, tenemos capacidad de liderazgo, tenemos algo muy importante de base que es la continuidad de cuidado de nuestros pacientes que tenemos que transmitir o tenemos que intentar transmitirlos dentro de la columna de las llamadas. Y evidentemente, como en los centros coordinadores, las habilidades personales individuales no pueden ir solas, van a ir acompañadas siempre, y digo siempre, pueden ir siempre acompañadas de esas habilidades colectivas y grupales. ¿Y cuáles son esas habilidades colectivas y grupales? Pues evidentemente las que todos conocemos y estaréis de acuerdo conmigo que el personal que está en los centros coordinadores debe ser un perfil específico. Trabajo en equipo, equipo multidisciplinar, programas de salud, coordinación entre niveles asistenciales. Y tanto esta conjugación de habilidades personales individuales junto con las colectivas y grupales hacen que formemos unos equipos muy eficientes dentro de las salas de coordinación. Y en la segunda parte que quería centrarme es cuál es el modelo actual que hemos dado un paso en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha el COVID nos hizo reflexionar y nos hizo reflexionar en muchos sentidos. Y el primer sentido fue de qué hacemos con esas llamadas que entran los centros coordinadores. Vemos sobre todo algunos centros del norte de Europa que van encaminados a esa inteligencia artificial donde actualmente ya incluso hay máquinas que están gestionando llamadas. Pero nosotros hay algo que no quisimos perder y era ese factor humano. Aumentar esa calidad asistencial con personal sanitario. Y la gerencia hizo una apuesta importante de dar un paso hacia adelante y poner al personal de enfermería en primera línea. Y ahora intentaré un poco explicaros cuáles han sido los pasos que actualmente estamos intentando extrapolar en datos y ver qué funciona. Y lo que sí podemos adelantar es que todas las llamadas están atendidas por personal sanitario, bien enfermero o bien médico. Y esto nos hace poder afirmar que seguimos mejorando esa calidad asistencial y esa calidad percibida de los pacientes que llaman a los servicios de emergencias. ¿Qué objetivos nos planteamos con este cambio de modelo desde finales del 2022? Pues evidentemente nos planteamos unos objetivos, como disminuir la presión asistencial de los equipos de atención primaria y los equipos de urgencias, disminuir esas activaciones de prioridad 1 o prioridad 2, bien con consejo sanitario o bien con la ayuda del personal facultativo de sala, disminuir las asistencias en prioridad 0, porque hay algo con los centros coordinadores que parece ser que cuesta y es el seguimiento. ¿De acuerdo? Todavía nos quedan algunos flecos del modelo DISPASS, que es asignar recurso y nos vamos a la siguiente llamada. Y algo que tenemos que hacer los centros coordinadores es el seguimiento del incidente. Y en comunidades como en la MIARA, en Castilla-La Mancha, tenemos dispersión geográfica muy importante, donde tenemos unas cronas que pueden evolucionar esas prioridades, pueden evolucionar la sintomatología de los pacientes y si no hacemos seguimiento, evidentemente no vamos a ser eficientes. La mejora de los tiempos de transferencia, entramos en niveles asistenciales. Para todo esto necesitamos personal en los centros coordinadores. Impulsar la cultura de la gestión de la calidad. Y esa es una línea importante. La cultura de qué trato estamos dando. Lo compartí con vosotros en Sevilla, lo vuelvo a decir. Estamos perdiendo algo que es básico, que es la empatía, que es la escucha activa, que es esa famosa sonrisa telefónica que tanto decimos y tanto escuchamos, pero debido a múltiples variables nos estamos dando cuenta que la estamos perdiendo. Y os invito a reflexionar. Con unos pilares importantes en este modelo. Vale, pilares de vamos a estandarizar procesos, sistema de optimización, de aseguramiento de respuesta. Vamos a hablar de esa gestión integral de la demanda, una gestión integral compuesta por distintos niveles asistenciales y distintas categorías profesionales. Evidentemente hemos sobredimensionado la sala. Hemos pasado, por ejemplo, de dos, tres puestos enfermeros a estar actualmente seis, siete puestos en dos meses, que ahora compartiré. De alguna manera, para todo esto que estamos hablando y todo esto que os puedo contar, necesitamos de gente. Con Fernando Ayuso lo hemos debatido muchas veces. El crecimiento es exponencial en los centros coordinadores. No va a parar. Vamos a seguir creciendo, recibiendo una demanda brutal. Las plantillas están establecidas, están como hace cinco o diez años. Yo puedo, y tenemos la suerte, en Castilla-La Mancha, desde la gerencia del SESCAN, se hizo una apuesta importante en personal. Y eso ahora se está anotando. ¿Cómo hacemos? Nosotros no nos vamos a complicar en prioridades. Obrigado. Hay que traer los últimos cinco minutos. Ok. Nosotros en Castilla-La Mancha no nos complicamos. ¿Vale? Dividimos la demanda en puerta de entrada 1-1-2. Hablamos de urgencias y emergencias. Como veis ahí, tenemos un algoritmo de tipificaciones. Cada una de las tipificaciones tiene una serie de motivos que nos van a catalogar si es urgente o emergente. Y a partir de ahí, entra en juego la sala sanitaria. Aquí os muestro la caja negra de nuestro servicio. Tenemos catalogado, como veis en el centro, os dejaré luego mi correo para que veáis al fondo si necesitan más información. Y tenemos hasta cinco o seis puestos de despacho de la llamada para gestionarlo. Como veis, todo es urgencia o emergencia. No nos complicamos en ese aspecto. La parte de arriba el sistema lo distribuye de manera automática. La parte de abajo que son más acciones administrativas y gestiones que hacen nuestros operadores de sala y de alguna manera conseguimos que esa demanda sea atendida globalmente. Para ir terminando, nuestra sala, como conocéis algunos, puerta de entrada sala del 112 y lo que hemos distribuido son mesas. Como veis, una mesa de urgencias compuesta de tres enfermeros y un médico, una mesa de emergencias compuesta por tres enfermeros y un médico, la mesa de operadores que veis a la izquierda y una mesa de coordinación. De esta manera, ¿qué permitimos? Permitimos que esa llamada que entra a través del 112 tenga hasta tres y cuatro mecanismos de verificación. Es decir, que la primera decisión que toma el enfermero inicial va a estar verificada, va a estar complementariedada, va a estar de acuerdo con el facultativo de cada una de las mesas, que sería el segundo checklist de verificación. Y la mesa de coordinación que está compuesta por un responsable de operadores, un responsable de turno y un enfermero responsable, son los encargados de que todo fluya de una manera correcta y de que se van tomando las decisiones en tiempo real. ¿Vale? Para terminar, me gustaría compartir esta imagen con vosotros de las cinco CES famosas que podemos hablar en los centros coordinadores, de la comunicación. La comunicación debe ser fluida en todo momento entre los profesionales. La coordinación debe ser eficiente entre todos los integrantes. O sea, todos los integrantes tienen su papel importante, todos los integrantes tienen su papel crucial. No hay ningún nivel asistencial ni ninguna categoría profesional que se incluya en los centros coordinadores para eliminar otras. ¿Vale? Estamos incluyendo últimamente psicólogos, estamos incluyendo intensivistas como tienen los compañeros del SEM de Cataluña. Es decir, en los centros coordinadores hay capacidad y trabajo para todos los niveles asistenciales y todas las categorías profesionales porque la gestión debe ser integral en todo momento y debe ser minuciosa y analizada en cada una de las llamadas que tenemos. Esa complementariedad que estamos hablando de acuerdo cada perfil profesional está integrado dentro de los centros coordinadores con sus competencias establecidas con sus competencias que comparte con el resto de profesionales. No me gusta hablar de responsabilidad individual en un centro coordinador. Al final, cada decisión está, digamos, consensuada con el resto de profesionales y quizás me guste más la palabra corresponsal. De alguna manera, no somos los únicos que tomamos esa decisión y nos hacemos partícipe. La confianza, evidentemente, debe ser crucial. Estamos perdiendo un poco la confianza entre los niveles asistenciales y el centro coordinador y eso nos hace muchas veces de alguna manera perder tiempo. Y algo que yo creo que tenemos que tener y es la base de todo y es el compromiso del trabajo en equipo. Os dejo mi correo. Siento haber ido tan rápido. Me quedan 25 segundos. Deciros que estoy a vuestra disposición para todo tipo de dudas y recordar, somos muy buenos en los centros coordinadores. Hacemos un gran trabajo y como decía Fernando Ayuso, yo tampoco me imagino un servicio de emergencia sin el centro coordinador que es el director de orquesta. Buenos días y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por la concreción y, bueno, te has ajustado al cronómetro casi en plan alemán. O sea, te has agradecido porque has lavado los 15 minutos. Entiendo que cuando se te valoren a ti las coronas en tu centro, los objetivos los cumplirás, pero vamos, a tope. Así que, muchas gracias y ahora, si, al final, si hay alguna pregunta para decir a ti, te la haremos llegar y la... Pues, pasamos a presentar al siguiente ponente que es Antonio Félix de Castro, que es un médico del SAMO, es ingeniero biomédico del Servicio de Emergencia Sanitaria de la Comunidad Valenciana y también es responsable de la transformación digital del Servicio de Emergencia de la Comunidad Valenciana. Su ponencia es Inteligencia Artificial aplicada a la coordinación de las emergencias sanitarias. Creo que es un tema más en boca y más en boca de todos. Ahora, cada vez que se habla en coordinación, todo el mundo menciona la inteligencia artificial. Así que, que haya una voz que nos aclare cómo funciona esto y que nos dé explicaciones nos van a ir súper bien. Así que, adelante, Antonio, y muchas gracias por participar. Muchas gracias, Antonio y muchas gracias por la invitación para participar en vuestra jornada de hoy. Bueno, voy a explicar el proyecto que llevamos casi 10 años con nosotros trabajando y que por fin se ponen en marcha ahora después de verano en el centro de coordinación. Tengo que hacer una explicación de cómo funcionamos en la comunidad valenciana en un centro histórico. Entonces, para que más o menos os orientéis, hasta 2013 todas las llamadas sanitarias se recibían en nuestro centro de coordinación sanitario, pero en 2013 hubo una decisión política y las llamadas empezaron a recibirse en el servicio 1 o 2 que dependía de otra consejería, la consejería y de otro servicio. Los operadores que efectuaban la evaluación de la llamada pues eran generalistas, servían para la parte sanitaria, para rescate, para seguridad, para lo que sé. Entonces, no es gente especializada, específicamente en sanidad. Ellos hacen la clasificación conforme a un protocolo que nosotros les pasamos y después nos pasan el caso inmediatamente porque compartimos sistema informático en nuestra central de coordinación. Para que os hagáis una idea, nosotros la clasificación de la llamada la hacemos mediante un árbol de decisión que parte de síntomas generales y va orientando al operador mediante una serie de preguntas para ir ajustando la clasificación del mismo. Para que os hagáis una idea, estas son digamos las entradas iniciales que tenemos del árbol que se van ramificando. Entonces, la primera que tenemos en pantalla, alteración de la consciencia para que os hagáis una idea de cuánto se ramifica cada una de ellas, solo la alteración de la consciencia se ramifica en todas estas ramas. Tenéis pan con códigos y todo, entonces es extremadamente complejo el árbol. Para que os hagáis una idea, tiene unos 250 caminos símbolos que nos dan una prioridad y a partir de ahí es cuando se genera la respuesta. Nosotros en el momento del cambio en 2013 hicimos una evaluación de cómo estaba funcionando el sistema de clasificación, hicimos una comparativa con el PRE, cuando nosotros gestionábamos la llamada con los operadores que controlábamos nosotros, al POST. Y la evaluación la hacíamos desde cuando hay una clasificación el diagnóstico emitido por la unidad es compatible esa clasificación con el diagnóstico que ha emitido y si tenemos que nos han clasificado que el paciente tiene por ejemplo un dolor torácico, pues puede ser un infarto, puede ser un ataque clicaria ventricular porque puede darnos un dolor de tipo hemodinámico, pero una ansiedad también podría darnos una clínica parecida, lo que no nos podría dar parecido, no nos podrían haber clasificado el operador es como un resfriado no podría entrar. Esta era una forma de evaluar entre clasificación y diagnóstico y después evaluábamos por otro lado la prioridad que tiene esa clasificación con el diagnóstico. Entonces son dos evaluaciones diferentes. De estas evaluaciones lo que vimos es la congruencia y el fallo y el acierto que existía en los operadores pre y post, entonces a la izquierda tenéis el pre 2013 y a la derecha el post 2013. Entonces esto es algo que se ve y que cuando lo hemos comentado con diferentes servicios de emergencias se comparte que es cuando tienes personal que hace el triaje que está muy curtido y que lleva mucho tiempo tiende a la infravaloración de los casos que es lo que estamos viendo nosotros a la izquierda y cuando tienes personal como el que tenemos ahora 1-1-2 que no tiene que pillarse los dedos y cometer un error sobrevalorar los casos. Entonces esta situación unida a un incremento constante que estamos teniendo de las llamadas al teléfono 1-2 de emergencias sanitarias pues nos plantea un problema serio. Nosotros estamos recibiendo alrededor de 1.800 llamas gestionamos unos 1.800 casos diarios. La comunidad valenciana para que la veáis más o menos esta es la dispersión que tiene de población concentrada principalmente en la costa veis que hay toda una zona montañosa y esta es la distribución de recursos. En rojo tenéis los soportes vital avanzado y en azul los soportes vital base. La gestión de recursos es clave en esta comunidad para hacer la clasificación con 1.800 semanas diarias con unos operadores de 1-2 tendiendo a la sobrevaloración pues teníamos un problema. La respuesta no está en incrementar los recursos. Hay un estudio realizado en el 97 en Londres y que es interesante porque lo que estudiaban era cuánto costaría reducir en un segundo el tiempo medio de respuesta en un entorno urbano y tal. Entonces hacían una comparación. Nosotros no tenemos un entorno urbano en la comunidad valenciana en completo pero para que veáis simplemente la reducción de un minuto de tiempo en respuesta a las emergencias en el entorno urbano con un número de emergencias anual que tenemos en días de 750.000 solo eso costaría 80 millones según este sentido. No tiene ningún sentido afrontar las soluciones desde la perspectiva de incremento de recursos. Entonces más o menos todos sabemos las prioridades y quién es el que tiene que atender. Nosotros en el teléfono atendemos desde el que nos llama con una clínica compatible con un infarto o una parada cardíaca hasta el que llama con me duele un dedo y eso nos entra a nosotros y gestionamos absolutamente todo. Entonces la solución y el enfoque era inteligencia artificial. Vamos a ver de qué manera una herramienta de inteligencia artificial nos puede ayudar en este sentido. ¿Qué mimbres teníamos para montar este sistema? Pues bueno, teníamos todos los episodios de emergencias sanitarias con un montón de datos, datos nomográficos del paciente, del incidente, de los diagnósticos emitidos por las unidades, maniobras realizadas, pero hay un problema. Cuando realizas, cuando programas un sistema de inteligencia artificial, necesitas, cuando tienes un caso y se le vas a alimentar y le vas a entrenar con ese caso, siempre necesitas lo que quieres predecir. de ese caso del pasado, pues la gravedad real, pero nadie la pregunta al final, nosotros gestionamos el caso y luego al final nos decíamos, ah, pues esto realmente no era un P1, era un P3, es decir, ese registro no se hace al final y ese era un problema que teníamos. Entonces, para aproximarnos a esto, a la gravedad real que tenían los casos en el histórico que teníamos, lo que montamos es un algoritmo mediante los datos que teníamos almacenados de diagnósticos y maniobras realizadas por nuestros recursos de emergencias y los diagnósticos, procedimientos, servicio de ingreso y circunstancia al alta que había sucedido derivados de la atención de emergencias de ese paciente en los hospitales. Con estos datos lo que montamos es un algoritmo para derivar la gravedad, una aproximación a la gravedad real del caso. Entonces, con este ya teníamos más o menos el asunto montado. Lo que pasa es que cuando empezamos a montar el algoritmo lo que intentamos es que los médicos hicieran un mapeado con un conjunto de médicos coordinadores y médicos del SAMU que nos hicieron un mapeado entre la prioridad y la gravedad entre los diagnósticos y la gravedad que tenía. Y había una variabilidad enorme. Entonces, el enfoque del problema lo cambiamos y dijimos, vale, céntrate, en vez de decirme qué prioridad tenía derivada este diagnóstico, dime si tenía riesgo vital o no. Dime si admitía demora o no el caso. Y si admitía demora cuánta demora. Tenemos que atenderlo en la próxima hora, podemos atenderlo en 3-4 horas o es algo que se puede dejar para el día siguiente. Y por último, si era competencia del servicio de emergencias sanitarias. Entonces, transformamos el problema de tener que predecir una prioridad a predecir estas tres variables. Entonces, vemos que dos son binarias, la del riesgo vital y la de la competencia, y la demorabilidad tiene cuatro posibles valores, que eso es un problema a la hora de trabajar con los sistemas de predicción. Bueno, pues con el replanteamiento del problema empezamos a conjugar todos los datos e hicimos limpieza. Casos completos que tenemos, casos de los cuales podemos utilizar y al final, el set con el que nosotros hemos entrenado el sistema está dividido en dos tiempos, el pre al 2013 y el post al post 2013. Se eliminó el 2013 porque fue un año de transición, es el momento en el cual cambiamos, entonces se cambia el sistema informático, se cambió mucho el árbol de clasificación y los operadores obviamente eran diferentes. Entonces, hemos hecho los datos finales, son 2.054.694 casos con lo que hemos entrenado nuestra inteligencia artificial con alrededor de unas 200 variables. Se lo pasamos al grupo del BDS Lab de la Universidad Politécnica de Valencia, expertos en sistemas de predicción en problemas de sanidad y empezaron a trabajar. Esta es nuestra caja negra matemáticamente hablando. Al final, ¿qué es lo que es? Son 4 redes neuronales. Una red neuronal de proceso de información de contexto, edad, sexo y factores de riesgo y fecha del incidente y tipo de alertante. Una segunda red neuronal procesa la información clínica resultada de la clasificación del operador. Es decir, el operador andado por un camino del árbol y ese camino tiene diferentes ramas que significan variables clínicas. Es algo estructural. Otra tercera red neuronal procesa la información del lenguaje natural. El operador escribe lo que le está diciendo el alertante que ha sucedido y esta es la red neuronal y es la parte del sistema que mayor capacidad de predicción nos está dando. Y luego, una cuarta red neuronal conjuga las tres anteriores y entonces con todo el sistema al final nos realiza una predicción. Una predicción en las tres variables que os he comentado. Este incidente presenta riesgo vital o funcional para el paciente, admite demora, es competencia de emergencias o es de atención primaria. Entonces, la evaluación del sistema en un principio lo programamos en el algoritmo y la mejora que obtuvimos es de un 13% en el riesgo vital, un 17,5% en la demora, en la predicción de la demora y un 4,5% en la jurisdicción si es del servicio de emergencias o de atención primaria. Pero, utilizamos técnicas hoy en día y porque la inteligencia artificial avanza muchísimo y entonces en los últimos años se ha estado estudiando que a la hora de entrenar una inteligencia artificial puedes tener diferentes enfoques, puedes coger todos los datos y la entrenas y ya está o lo que puedes hacer es ir secuencialmente generando un modelo y después lo vas reentrenando con nuevos datos que no es exactamente lo mismo que pasárselos todos y hay efectos y hay técnicas que permiten hacer que si hoy en día tenemos más conocimiento médico que en el pasado permite cierto olvido de tendencias anteriores. Entonces, el modelo que nosotros hemos analizado y estudiado que mejor funcione que mejor nos da para nuestro problema es una ecualización un reentrenamiento partiendo de los años del año anterior entonces es como que nuestro modelo se reentrena con los años anteriores pero año a año entonces generas un modelo nuevo. Con este enfoque hemos incrementado incrementamos la mejora en un 14,1% en la predicción del riesgo vital un 20,5% en la predicción de la demora y un 11,6% en la predicción de la jurisdicción esto después hay que traducirlo en una utilidad es decir yo tengo un sistema que me va a permitir predecir la gravedad del incidente en estas tres variables pero yo tengo que utilizarlo de alguna manera en la central ¿cómo lo vamos a utilizar en la central? ¿cuál es la funcionalidad? y es lo que estamos ahora implementando en el sistema informático que tenemos pues básicamente sí muchas gracias básicamente lo que vamos a tener es una ayuda para los médicos coordinadores todos sabemos que tenemos dos picos a lo largo del día de muchísima actividad y nos entran los casos entonces los casos los tenemos que ir revisando lo que va a hacer la inteligencia artificial en nuestro sistema informático es les va a marcar en un listado aquellos casos en los cuales hay incongruencia entre la clasificación realizada por el operador del 1 o 2 y la predicción hecha por la IA entonces esos casos ¿qué puede haber pasado? puede haber pasado que haya sido infravalorada la gravedad por parte del operador del 1 o 2 que haya sido sobrevalorada que no haya suficiente información para hacer una predicción y entonces si no hay suficiente información y una clasificación hecha ese caso es un poco raro ese hay que revisarlo y luego hay casos que tienen información incongruente que la predicción de la IA te da una combinación de las tres variables que es incongruente pues esos casos también es necesario revisarlos porque algo está pasando ahí perdón aquí es como vais a ver en nuestro sistema informático como lo van a ver los médicos coordinadores vemos en la izquierda de la pantalla la clasificación que se ha hecho es un precódigo infarto y entonces la descripción de texto de lenguaje natural que ha hecho el operador es varón de 51 años dolor fuerte en el pecho con sus dores fríos y en más información le puesta respirar con la clasificación con esta lenguaje natural lo que la IA ha predicho es que presenta riesgo vital con un 66% de probabilidad que se debe atender inmediatamente con un 44% de probabilidad y que es una competencia del servicio de emergencias sanitarias y esto es lo que verá el médico coordinador entonces entrará en el caso lo revisará y dirá efectivamente pues sí esto puede ser un infarto está correctamente clasificado porque en este caso sé que había match aquí vemos uno donde no había match está clasificado también como un código infarto pero en información vemos que hay posible crisis de ansiedad nuestros operadores del 1 o 2 están entrenados para preguntarse alguna vez han tenido crisis de ansiedad y escriben esto específicamente cuando el paciente les dice si suelo tener crisis de ansiedad y esto es parecido pues esto nuestra idea lo detecta y lo que dice es el caso tiene una pérdida 1 pero al final en realidad debería ser 1 a 4 porque no presenta riesgo vital podemos atenderlo a lo largo del día de hoy o sea en 3-4 horas se puede atender y no es algo que tenga que ser del servicio de emergencias y otro caso con dolor torácico también clasificado esto es muy loco pero alguna vez ha pasado típica madre que dice que el niño le duele el pecho y tiene moncos y el operador ha entrado por la vía del precódigo infrano pues la IA rápidamente está marcando oye tiene un 90% de probabilidad que no tiene riesgo vital se puede demorar la atención como podéis ver al día siguiente y es responsabilidad de atención primaria y tenemos aquí otro ejemplo de caso de un inconsciente 80 años no se mueve responde a estímulos ha sido clasificado como un P2 porque no hay más datos porque el alertante no nos da más datos entonces el operador lo mete dentro de esa clasificación que es un P2 pero la IA te está diciendo ojo que con lo que te dice el lenguaje natural esto ya debería ser una prioridad de uno y caso muy parecido pero es barón de 80 años se ha desmayado pero ahora consciente podéis ver la IA detecta que ha habido una situación de inconsciencia pero que se ha recuperado y que eso es diferente del caso previo que hemos visto ha tenido la misma clasificación en el árbol de clasificación pero como veis el lenguaje natural y el análisis que hace es extremadamente importante tenemos diversos artículos publicados y otro está en preprint acerca del modelo que hemos generado y nada después de verano el sistema estará en producción en nuestra central de coordinación y será utilizado todos los días para ajustar los casos muchas gracias a todos y un placer pues muchas gracias Antonio te has ceñido perfectamente a tu tiempo has cumplido como un minuto de demora pero bueno tampoco se puede ser tan matemático como ha sido Ricardo y nada me parece súper interesante lo que nos ha comentado y bueno si hay alguna pregunta pues después te la transmitiremos como hemos dicho al final de la de la sesión para seguir los tiempos así que muchas gracias Antonio y paso a presentar a los siguientes ponentes porque en este caso son dos nos vienen del CENDE Cataluña y nos van a hablar de la visión general y el papel de la enfermería en los centros coordinadores en Cataluña son Javier Castillo Paramio que es un enfermero de la sala de 061 de salud responde de del SEM y Albert Obiols que también es enfermero que es un jefe de sala del centro coordinador en este caso del hospital de Llobregato así que cuando queráis cuando queráis nos contáis cuál es la visión general esa de cómo actúa el enfermero en los centros coordinadores en Cataluña Buenos días y gracias por la invitación aquí estamos los dos para hacer la presentación explicaremos cómo es el SEM en Cataluña qué impacto tiene y al final explicaremos un poco la parte de los profesionales en sala partimos de la base que es un conjunto de profesionales que trabajan en equipo y aparte de las enfermeras pues hay médicos y técnicos que trabajan por este fin pero vamos pasando la presentación entiendo que se comparte bien perfecto la puedes poner la podéis poner si pasa eso ahora sí se ve en presentación mira a ver si pasa la diapositiva sí no perfecto vale pues el SEM es la empresa pública encargada de gestionar las urgencias prehospitalarias en Cataluña tenemos dos ramas principales que son las emergencias médicas y la parte del 061 salud respond que es la parte de consultoría los profesionales que estamos en el SEM cada día dándolo todo somos 7.000 personas tanto de manera directa como indirecta en el en el sistema de salud catalán pero que sí que van vestidos de amarillo como nosotros y que dan servicio al SEM el volumen es importante de los cuales casi 1.200 son propios del SEM o sea se paga la nomina desde la empresa y más casi un tercio son personas que se dedican a trabajar de manera no presencial o sea en las salas de coordinación ¿cómo están repartidas estas salas? pues son cuatro en Cataluña la del 061 salud respond se dedica básicamente a la consulta sanitaria que ya explicaremos después más las tres salas de emergencias que están repartidas a lo largo del territorio que explicaremos también cada una tiene un proceso son diferentes pero al final los objetivos del mismo que ya iremos explicando se gestionan unos más de 400 unidades al día y aquí hay cosas que no hemos puesto como la atención continuada de primaria a partir de las 8 de la tarde que también se gestionan desde las salas el volumen es importante y para dar un contexto mental de la extensión de Cataluña igual que Valencia pues nos dedicamos a parte de playa alta montaña y a diferentes escenarios que unos son de gran ciudad urbanos interurbanos y también en ámbito rural a superficie pues todos estos kilómetros estamos hablando de más de 8 millones de personas y que están repartidos en más de 3.000 municipios y la disparidad territoriales es muy elevada o sea hay territorios con baja densidad de población y otros con una alta densidad de población nosotros hablamos de unos 3 millones de incidentes al año y seguramente esto va incrementando la parte que secos o las salas resuelven es una es una parte muy importante fijaros que es más del 65% de estos casos de los cuales estos dos millones que nos genera una movilización de recurso la mayoría pues son consultas informativas administrativas que también es como parte del sistema sanitario que somos pues damos respuesta igual que las consultas sanitarias y las demás tipo de consultas como la psicológica y que iremos viendo más adelante de la parte de asistencia presencial pues la el el eje fundamental y resuelven mucho y pues son el soporte vital básico seguido de la de las avanzadas en este en esta relación y para entender un poco el SEM pues que cartera de servicios ofrecemos ¿no? o sea el SEM es una empresa pública como os he dicho está integrada en el sistema de salud o sea es un sistema de salud complejo más de 70 y pico proveedores pero que está enfocado en la en el ciudadano en la en la población y es nuestro y es nuestro objetivo igual que todos pero sí que queremos dar como un énfasis en que la parte presencial y no presencial son por igual por nosotros son médicos enfermeros técnicos gestores que trabajan tanto por el mismo objetivo y por igual dentro de la sala como fuera ¿cómo nos organizamos? pues en ocho ejes estratégicos de los cuales se desprenden unos objetivos estratégicos que pasan a ser objetivos operativos y así pues ir creciendo e ir dando resolución a los problemas que nos damos cada día en conjunción con toda la empresa o sea la empresa es grande como has explicado y por lo tanto se tiene que ser claro en los objetivos o metas que se quieren alcanzar ¿y cómo? pues detectando necesidades a partir del paciente y que todo el encranaje del SEM pues va transfiriendo a través de los profesionales a través de la táctica que explicaremos y la estrategia del SEM aquí hay un hecho diferencial y que con todos los órganos de la empresa facilitadores ECOFIN recursos humanos y validados por dirección se da una respuesta que se devuelve al paciente obviamente de la mano con el sistema sanitario ¿cuáles son estas cuatro líneas? pues la consultoría 061 la atención a emergencias servicios especializados y el transporte sanitario no urgente que no hemos puesto números pero es un servicio donde se atenden muchas personas cada día seguramente es casi mayor que el de emergencias pero dando vista de que esto parece como de cara a la parte presencial pero desde las salas pues se ejerce cada día para resolver los problemas que se nos dan de estas cuatro líneas ¿y cómo? pues interligando la parte estratégica del SEM que nos mandan las cuatro líneas que acabamos de explicar con la parte táctica que son las personas o los grupos de personas que hacen cómo tienen que pasar las cosas o sea las líneas definen qué tiene que pasar y el cómo pues se acaba trasladando tanto en el territorio como en las salas de coordinación las CECOS que las llamamos aquí en Cataluña Muy bien y en la CECOS o sea entrando ya en el tema quiénes somos y qué hacemos ¿no? Pues ya hemos dicho que nos dedicamos a la gestión extra hospitalaria pero también tenemos parte de la consultoría sanitaria como parte del sistema que somos la atención no presencial es todo tanto emergencias como no emergencias y por lo tanto nosotros consideramos que damos una respuesta asistencial a Ciudadano igual que las ambulancias igual que el médico que está en el CAP o sea somos los primeros en llegar virtualmente pero somos los primeros en llegar para hacer un o sea os hemos explicado antes que somos cuatro salas y que están dispersas en la gestión de estas salas están dispersas en el territorio o sea la sala de reos toca las partes más internas de Cataluña y que están repartidas básicamente por población por recursos por otros tipos de números de gestión para dar una equidad territorial al ciudadano ¿sí? Ahora Xavi nos explicará su parte de su sala y que nos dará cinco céntimos Bueno buenos días explico la parte de 061 un poco también tal como decía Albert hay tres salas de emergencias que están territorializadas y la sala de 061 es con visión país toda Cataluña o sea no atendemos de forma territorializada sino servicio es para toda la población que en un momento dado está en Cataluña tal como decía Albert gran parte de en Cataluña hay tres números de referencia 112 emergencias 061 es el el número referenciado para todos los temas de salud cuando decimos todos es todos algunos una gran parte son peticiones administrativas y el 012 que no lo contamos pero es más información información administrativa administrativa no sanitaria gran parte como prácticamente tres millones de incidentes en el año 2022 y una gran parte se resolvió sin que se desplazara ningún tipo de recurso tenemos tanto consultoría generalista como consultoría más especializada aquí hay un resumen respecto a 081 tenemos consultoría sanitaria que está formada por médicos y enfermeros y también tenemos mesas especializadas era un plan que ya tenía previsto el SEM pero sí que es cierto que con el tema del COVID se ha ido adelantando tenemos mesas especializadas en salud mental en atención al paciente frágil en atención pediátrica que estamos en ello en breve habrá alguna noticia sobre este tema y aparte también atendemos el teléfono de oncológico todo el servicio de oncología nos entra también en la sala de 061 y después hay servicios que también con visión de apoyo a todas las salas y a todos los recursos del SEM tenemos intérpretes de signos no es un programa sino que tenemos físicamente 24 horas dos intérpretes de signos que mediante la app imágenes pues dan apoyo y consultoría a alertantes de ese tipo y también servicios que son de traducción esto prácticamente lo tiene toda toda España en sus comunidades somos un servicio multicanal o sea la tradición de llamada telefónica finalmente se ha expandido y nos pueden entrar mediante la app que tenemos 061 que cada vez se está utilizando más nos pueden entrar también consultas tipo por correo y también mediante chat la app que tiene muchas comunidades pues bueno geoposiciona a la persona que se haya dado de alta podemos acceder inmediatamente a sus datos a su historia clínica puede localizar centros y equipamientos es la app es la que utilizan todos la comunidad que necesita lenguaje de signos para contactar con nosotros y es un chat activo que nos pueden hacer cualquier tipo de preguntas el proceso asistencial típico mediante la multicanalidad pueden entrar cualquier tipo de alerta que es clasificada por un personal inicialmente no sanitario especialmente formado para hacer el triaje y hace un triaje básico que finalmente es traspasado a un triaje avanzado que hacen médicos enfermeras y a partir de ahí y en paralelo también se pueden activar cualquier tipo de recursos en la consultoría de emergencias que correspondería a las tres salas de emergencias que ha dicho Albert pues a partir de aquí se hace un soporte telefónico a las emergencias se hace un apoyo al alertante en caso de necesidad se hace un triaje para confirmar o no confirmar el recurso que se ha activado en ese momento medidas salvadoras si son necesarias y valoración del paciente en lo que es consultoría sanitaria que llamamos P1 P3 aquí intervienen médicos y enfermeras y lo que decíamos tenemos mesas especializadas por ejemplo salud mental y prevención del suicidio que está formada por dos psicólogos una enfermera y un psiquiatra o médico especializada en paciente frágil que está formada por un geriatra más dos enfermeras y también lo que decía Albert hay cuatro salas una de 061 y tres de emergencias pero dan soporte y utilizan el mismo programa informático con lo cual hay muchas sinergias entre ellas y en caso de desbordes para garantizar la respuesta al paciente evidentemente en un caso de que alguna de las salas de emergencias no pueda atender alguna prioridad cero pues se puede pasar la llamada inmediatamente a la sala de 061 como por parte de gestión de recursos de movilización de ambulancias tenemos también diferentes perfiles hay el gestor de recursos que es un profesional no sanitario de una adjudicataria que nos hace equipo con la parte de enfermería y de técnico que es lo que forman o acaban formando la mesa de gestión de recursos y ellos trabajan en equipo para dar solución o para ayudar a las ambulancias o hacer preavisos hospitalarios el técnico se dedica a la parte operativa todo lo que va relacionado con el tipo de servicio a garantizar seguridad avisar a los cuerpos de seguridad y lo que venga y la parte de enfermería que están desde hace muchos años trabajando en esta posición da soporte a las unidades de tanto suport vital básico como avanzado y también trabajan como para la activación de activación de los códigos que tenemos con CAT Salud activación del código Invictus Imparto y los que seguramente pues todos ya tenemos aparte la enfermería experta en los últimos minutos vale la enfermería experta pues se puede apoyar con médicos especialistas en la sala como son los intensivistas y pediatras también intensivos y psicólogos con también otros grupos aparte tenemos la sala o la mesa de gestión de interhospitalarios que aquí también hay enfermería especializada en enfermo crítico que también suma con el médico de críticos de pediatra y adultos y otras otras ramas de la mesa al fin y al cabo lo que buscamos es que los equipos que sea un equipo multidisciplinar y que se hable no sea que al final somos tanta gente para dar el mejor servicio al paciente siempre y cuando pues haya comunicación y el papel de la enfermería tanto como medicina y como los técnicos si os fijáis pues hacemos un poco de todo o sea el SEM yo creo que uno de los potenciales que tiene es que cada tipo de profesión está puesta en todos los sitios de la empresa para dar la visión de conjunto como hemos explicado para dar la mejor respuesta al paciente y al fin y al cabo pues que es el SEM pues es una empresa pública que se encarga de trabajar en equipo para estar al lado del ciudadano cuando lo requiera en cualquier situación y hasta aquí la presentación Bueno pues muchísimas gracias vuelvo a felicitaros porque habéis utilizado el tiempo perfectamente y bueno va a ser dos lo habéis bordado igual que los otros dos ponentes anteriores así que muchas gracias y las preguntas si hay alguna pues la la pasamos al final doy paso en este en este caso me voy a saltar el programa me lo han pedido así doy paso a Silvia Cruz que es una enfermera que trabaja en el centro coordinador de emergencia sanitaria de 081 en Sevilla y ella va a hablar de las estrategias de cuidados de enfermería en los centros coordinadores así que Silvia te paso la palabra cuando tú quieras también te digo lo mismo te controlo el tiempo cuando te queden cinco minutillos te doy el toque ¿vale? de momento no te oímos Silvia ahora no ahora buenos días y muchas gracias por bueno por permitirme estar aquí hoy con ustedes esta mañana no me deja de momento pasar la diapositiva si quieres prueba dejar de compartir vuelva a intentar compartir a ver si te ya 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 no sé por qué se me ha quedado estupillado ahora ahora ¿no? sí sí ahora sí se mueve sí bueno sabemos que sabemos que la atención urgente en España constituye uno de los servicios más demandados de nuestra población la evolución de nuestros servicios de emergencia tanto a nivel de la atención al paciente crítico como en los centros de coordinación como estamos viendo hoy aquí pues ha cambiado de forma exponencial durante los últimos 30 años gracias por todos los avances tanto tecnológicos de comunicación que hemos tenido esto nos ha permitido una gran mejora en el una gran mejora en la efectividad y en el tratamiento al paciente crítico y sobre todo unos grandes logros en la patología a tiempo dependiente pero ¿qué ha sucedido también en estos años? nuestra sociedad ha sufrido paralelamente un cambio en el perfil sociosanitario tenemos una población que está envejecida con una mayor esperanza de vida en la que mayores del 80% de ellas son pacientes crónicos con tratamientos complejos con lo que aumenta exponencialmente el sufrir eventos adversos esta realidad unida con el cambio un cambio del patrón de la familia tradicional hace muy frecuente la vida en soledad y con ello los cambios de la red de apoyo social además de que muchas veces pues los accesos a los servicios sanitarios y los altas hospitalarias de forma precoce pues hacen que nosotros incrementan la complejidad de nuestros pacientes crónicos sobre todo en los procesos agudos el resultado de todas estas circunstancias es que sobre todo en periodos de alta frecuentación pues que la demanda asistencial pues se desborda esta realidad hizo que desde la consejería de salud hace unos 15 años a través de la estrategia para el manejo integral del paciente crónico y es la necesidad de dar un nuevo enfoque en nuestras salas de coordinación un enfoque en el que era necesario hacer una valoración integral del paciente y de su respuesta humana ante la atención urgente este enfoque en los centros en los que ya se estaba en los que ya se ha realizado había demostrado conseguir una respuesta positiva cuando las demandas asistenciales se alejaban de lo que era biomédico o de lo físico y que sin duda influía en la evolución paralelamente a estas dos realidades hemos tenido una tercera que ha sido la evolución de nuestra profesión como enfermero gracias a nuestra formación como grado nuestras especialidades de enfermería y nuestro desarrollo competencial a través de las prácticas enfermeras avanzadas esto ha hecho posible que los enfermeros seamos capaces de asumir nuevos retos de que seamos capaces de dar respuesta a este tipo de demanda incrementando los niveles de eficacia de eficiencia y de satisfacción de los usuarios de los ciudadanos si exploramos en la bibliografía en los centros de coordinación que ya existían la figura enfermera los resultados eran de una gran efectividad habían disminuido hasta un 40% las derivaciones a médicos de familia había hasta en un 60% no era preciso la asignación de recursos porque se solventaban las asistencias con consejos sanitarios y el grado de satisfacción del usuario era por encima del 80% esta visión diferenciada a través de un enfoque holístico en las salas de coordinación aporta que está fundamentada en un cuidado integral lo que implica promoción de la salud e implica relación de ayuda y existe evidencia que nosotros desde la sala de coordinación tenemos capacidad para proporcionar emocionalmente y conductualmente modificaciones y esto en que se reporta pues en que hay después una menor asistencia o derivaciones a las consultas de urgencia a los médicos de familia y sobre todo también en las áreas de citación post quirúrgica y esto todo como lo podemos que es lo que hacemos los enfermeros para conseguir tantas cosas pues lo que hacemos es realizar una gestión compartida de la demanda a través de intervenciones nuestras como enfermero finalista o en colaboración con el médico coordinado y los recursos asistenciales de cuidado siempre con la finalidad de dar respuesta a los problemas de salud urgentes o programados ¿cómo lo hacemos? pues lo primero que hacemos es la clasificación de la demanda en primera instancia lo hace por el motivo literal nuestra gestora y a nosotros los enfermeros nos derivan pues las prioridades tres y cuatro en las que nosotros hacemos una recalificación en función a los criterios de vulnerabilidad que están puestos que podéis ver aquí en la presentación y en la necesidad de cuidado y la toma de decisión una vez que ya tenemos hecha la recalificación de la demanda ¿qué es lo que hacemos? o ¿cómo lo hacemos? pues hacemos una asignación de recursos en las que sean necesarias podemos hacer una redirección de la demanda urgente de baja complejidad hacia los profesionales que pueden ayudar a la resolución profesionales pues que tienen unas agendas programadas programables y que están vinculados al paciente y en función a la necesidad que el paciente tenga pues se derivará a médicos de familia enfermeros de familia enfermeras gestoras de casos en función a su necesidad tenemos también atención finalista en las consultas informativas estas demandas han tenido muchísimas importancias sobre todo en la época de la pandemia y en la época de hiperfrecuentación cuando en pandemia pues nuestra sala de coordinación y la sala de 112 estaban desbordadas pues la forma de dar una respuesta a esta a esta demanda pues fue reforzando la sala tanto de 112 como la de 061 con personal de enfermería en la de 112 lo que hacíamos era una recalificación o un triaje de las demandas asistenciales que nos pasaban las gestoras eran unas 160 170 un turno de 12 horas y de las cuales casi el 80% se resolvieron con consejos sanitarios y sólo entre un 15 y un 20 pues las redirigimos hacia nuestra sala de 061 en función a la prioridad que se le había establecido los resultados del enfermero de consultor o el enfermero en nuestra sala de coordinación fueron parecidos entre un 70 a 80% de las demandas se resolvieron con consejos sanitarios y el resto se recalificaron como asistenciales y se le asignaron pues recursos tenemos otro tipo de demandas que son las farmacológicas que alguna de ellas las podremos las podremos resolver con actitud con atención finalista como pueden ser pues cuando hay una lo que precisa el usuario nada más que es una información farmacológica o educación del régimen terapéutico o podremos hacer una atención compartida con nuestro médico coordinador a través de hacer primero nosotros la valoración después hacemos un requerimiento a nuestro médico coordinador y después seremos los responsables últimos pues de transmitir la información al usuario siempre siempre garantizando la compresión del mensaje tenemos otro tipo de atención finalista en las demandas que son propias de enfermería de cuidados propios no hechos de enfermería servimos bueno pues un sondaje cura muchas veces somos el apoyo al apoyo a los cuidadores o a los usuarios ante este tipo de demandas que requieren supervisión vale y ahora un tipo de demanda que vamos a ver que es quizás las más complejas que nos tocan de gestionar son cuando la identificación de pacientes vulnerables o flágiles porque cuando muchas veces en las demandas pues nuestra valoración nos damos cuenta pues que puede haber un déficit de autocuidado pueden ser que no tengan un red de soporte que no haya adherencia a tratamiento no tengan apoyo familiar y estas demandas van a requerir además de que la resolución de la demanda asistencial por una por una parte y van a requerir intervenciones paralelas por otra porque deberíamos debemos de identificar al paciente vulnerable en función a los criterios que tenemos definidos determinar el nivel de complejidad hacer un informe darlos de alta en la herramienta que podemos hacerlo a través de la gestión de la demanda y realizar un informe de continuidad de cuidado con lenguaje estandarizado y derivarlo al enfermero gestor de casos estas demandas tipo de demandas además se cierran con un código especial para después poder tener acceso a ellas igualmente nos pasa cuando en una demanda asistencial pues vamos a identificar los pacientes que son hiperfrecuentadores pues tenemos también igualmente que con los vulnerables debemos hacer la identificación de ellos valorando si se ajusta a los patrones de hiperfrecuentación y debemos de realizar aparte de la gestión de la demanda unas intervenciones paralelas en la que describamos pues dar de alta en la herramienta de la gestión y con un informe de cuidado de forma estandarizada establecer su nivel de complejidad y derivación al enfermero gestor de casos al trabajador social en función de la necesidad que precise el paciente y también se cierran con hay un registro de derivaciones con código de cierre especial también podemos gestionar la demanda urgente en pacientes que ya han sido identificados como vulnerables hiperfrecuentadores y complejos nosotros somos el nexo de unión con los diferentes niveles asistenciales para solventar tanto la demanda urgente y después sobre todo garantizar el soporte domiciliario este caso es el tip que es muy frecuente los fines de semana cuando a lo mejor a un abuelito que ha sufrido una fractura de cadera pues le dan de alta un viernes y cuando llega a casa pues se le dan cuenta a la familia del soporte que precisan nuestra sala de coordinación es la puerta de entrada para que podamos garantizarle una continuidad asistencial nosotros a través de la cuando los médicos de familia identifican a los pacientes como pacientes crónicos podemos acceder a su a su historia y escribirle y tener feedback con el con el médico de familia con el enfermero de familia para poder garantizar que ese paciente aunque nosotros solventemos el problema del fin de semana pero para que ese paciente tenga soporte domiciliario de forma y continuidad asistencial se hace a través de la identificación inequívoca del paciente igualmente con un informe de continuidad de cuidado y también con códigos de cierre especiales si son pacientes paliativos los que lo identificamos y que no están dentro de la base no están incluidos en el programa pues también una vez que se solvente la demanda podemos explicamos a la familia o al cuidador o al usuario en sí si quieren entrar en el programa a través de salud responde desde la sala también podemos ser de apoyo a las personas cuidadoras y identificar de violencia en población vulnerable en los que debemos activar por el circuito de atención pertinente otra de nuestras funciones dentro de la sala de coordinación es la gestión de traslados interhospitalarios a través de usamos la escala de valoración de riesgo que está basada en la necesidad de soporte y su aplicación lo que nos hace es que se puedan adaptar mejor tanto los recursos humanos como materiales en función a la puntuación que nos da pues de debajo de 3 será con un traslado simplemente que será necesario un técnico de 3 a 7 un equipo con enfermería y por encima de 7 un equipo con un equipo completo esto nos facilita pues que la asignación del recurso y la optimización de los mismos siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener el médico que pide el traslado y la unidad desde la que la pide y tenemos que tener siempre el hospital útil el centro útil al que va y el médico que recepciona otra de nuestras funciones dentro de la de la sala de coordinación es la monitorización terapéutica en qué pacientes se benefician de ello pues los pacientes frágiles o de baja complejidad que se han quedado sin que no se le ha puesto un recurso o que hay o que hay demora de esta manera pues lo que vemos es la evolución y se reorientamos si es necesario los cuidados y pacientes con monitorización tras ser atendidos por equipo porque a lo mejor no han querido traslado o o sea resuelto con consejo con consejo telefónico pues muy frecuente en los diabéticos y en los pacientes al final de la vida en los que la familia pues decide quedarse en casa y ya por último el reparto de cargas situaciones de contingencia especiales somos apoyo como podemos ser apoyo como consultor en cuidados de otros profesionales garantizando así una mejor resolución facilitando la continuidad asistencial y siendo referente pues en parcelas que nos competen a nosotros en los cuidados apoyo también de equipos asistenciales mediante la coordinación de los recursos sociosanitarios necesarios para una mejor resolución y una continuidad asistencial y ya por último como conclusión resaltar que la sala de coordinación es un espacio competencial compartido en el que los profesionales se complementan para dar una respuesta integral y adecuada a los usuarios a través de que entran en el sistema a través de nuestra puerta de entrada pero no solo somos uno no solo asignando recursos sino que nos convertimos también en instrumentos de ayuda para otros profesionales y somos el nexo de unión entre los usuarios y el siguiente escalón asistencial y de esta manera así siempre podremos mantener la continuidad de cuidado muchas gracias pues nada Silvia muchas gracias a ti y bueno lo has clavado es decir el tiempo ha sido exactamente de 15 minutos y muchas gracias yo creo que a esta altura no tenemos ninguna duda de que el perfil de los pacientes que asistimos tanto en los centros coordinadores como las unidades asistenciales ha cambiado de cuando empezamos esto ha evolucionado y cada vez tenemos gente más mayor y gente más necesitada no tanto de ayuda sanitaria de emergencia que sí pero de cuidado y evidentemente los que estáis especializados y los que manejáis bien los cuidados de los pacientes son los enfermeros y yo creo que esto es un hecho o sea el cambio del modelo de paciente y creo que poca gente duda del papel que tenéis los enfermeros y que vais a tener cada vez más importante la sala de conexión así que muchas gracias por tu intervención Silvia ya después te paso si hay alguna pregunta para tu para tu intervención y ahora voy a dar paso al siguiente ponente que es Antonio Mantero Antonio Mantero que es el director del Servicio Provincial 061 de Córdoba nos va a hablar de cómo ha evolucionado cómo han evolucionado los centros coordinadores de emergencia en el 061 en Andalucía del centro provincial a la colaboración en red es un médico que bueno pues cuando terminó su carrera hizo medicina de familia pues tuvo una una enfermedad una tara y es que empezó a dedicarse a la emergencia desde el principio desde el minuto cero la tara continuó y se dedicó a trabajar como médico coordinador en la prehistoria de Andalucía allá por el año 1990 cuando se creó el centro de comunicaciones sanitarias del SAS y además se creó el centro de comunicaciones sanitarias también en Córdoba Antonio ya estaba allí en el 92 participó en la apertura del servicio de emergencia 061 en Córdoba ha sido docente pues en Almería en Cádiz en Jaén de todos los médicos coordinadores y ha puesto ayuda a poner en marcha todos los centros coordinadores de Andalucía además ha sido director en Cádiz en Jaén en Málaga ha sido director médico de la área de gestión sanitaria norte de Málaga y desde 2012 como os he dicho al principio es el director del servicio provincial 061 de Córdoba con todo este gran currículum que tiene ahora cuando lo veáis pues vais a notar que a pesar de todo eso es una persona muy joven así que don Antonio le paso a usted la palabra e instruyanos usted de cómo han evolucionado los centros coordinadores en Andalucía desde la prehistoria en la que ya usted estaba allí y hasta ahora mismo pues muchísimas gracias Antonio se me oye bien se ve la presentación pasa alguna diapositiva a ver si te pasa la diapositiva a ver perfecto a mí me toca hablar espero ser tan disciplinado como los anteriores ponentes y ceñirme a los 15 minutos a mí me toca hablar de la historia como decía Antonio voy a contar de dónde venimos cuál ha sido nuestra evolución cuál fue el origen de todo el camino que hemos hecho hasta llegar al día al día de hoy que lo considero como evidentemente que estamos hoy no es el final sino que es un estado una situación en la que vamos a seguir evolucionando vamos a seguir mejorando en el que lo que después de mi intervención nos va a contar Chema Villadiego el director médico pues lo que estamos haciendo en este momento y los planes que tenemos a corto y a medio plazo en los centros coordinadores como dijo Fernando Ayuso al principio el centro coordinador es sin duda el centro del sistema de emergencia es la parte menos vistosa la que bueno la que menos se ve en los reportajes pero sin duda el centro del sistema porque por ahí pasa pasa absolutamente todo de dónde venimos bueno yo me voy a remontar a hace 34 años nada más y nada menos en el año 90 empieza un proyecto en el servicio andaluz de salud que se llamó los centros de comunicaciones sanitarias había un proyecto de centros de comunicaciones sanitarias auspiciado dentro del servicio andaluz de salud y hicimos una formación muy extensa de aquella historia pues quedamos pocos quedamos pocos cariñosamente nos conocen los compañeros como los los dinosaurios y bueno estamos como los dinosaurios en vías de extinción en ese primer momento se abrieron tres centros de comunicaciones sanitarias en Córdoba en Málaga y en Sevilla y yo por poneros alguna imagen me voy a sentar en lo que conozco mejor en lo que yo viví yo puedo decir como en las películas que yo estaba allí yo estaba allí abrimos el centro de comunicaciones sanitarias en el hospital Los Morales justamente detrás de donde estoy transmitiendo que bueno es un edificio nuevo que está en el entorno del hospital Los Morales y allí empezamos un grupo de jóvenes un grupo de jóvenes con mucho entusiasmo con muchas ganas trabajando con un sistema operativo que todavía sigue vigente yo creo que en Valencia está el último Corcon pero realmente no era solamente el Corcon el Corcon era el sistema operativo pero dentro de lo que era los centros de comunicaciones sanitarias había muchas más cosas que el Corcon en el curso ese que os dije que nos llevó cuatro cinco meses tanto a a médicos como a operadores pues hicimos un curso extenso que además del sistema operativo tuvimos muchos módulos en el que tuvimos una formación muy muy extensa aquí os traigo una foto sepia de los módulos módulo 1 conocimiento de la provincia recursos ayuda a la víctima aspectos legales el módulo 2 comunicaciones alámbricas e inalámbricas y ya pasamos a la teoría del Corcon que nos tiramos pues algo más de mes y medio trabajando en Corcon pero lo que allí sacamos es que además de Corcon había unas cuestiones fundamentales que eran banderas y eran banderas que el médico y la enfermera coordinadora había también en los inicios una enfermera en coordinación que el mejor operador era el coordinador la duda del operador la resolvía el médico coordinador y no al contrario teníamos una formación en telemarketing de cómo hablar antes nos comentaba me parece que fue Ricardo hablar de la sonrisa telefónica bueno es un concepto que empezamos a oír y empezamos a utilizar creación y manejo de planes operativos y tipos de demandas asistenciales durante ese periodo previo a la apertura de los 061 pues el trabajo de campo fue bueno y trabajar sobre los mapas sanitarios los recursos la geografía y ahí anduvimos anduvimos recibiendo ya llamadas de urgencias para ir calentando en la banda llamadas de transporte sanitario en ese momento gestionamos en algunos servicios sí en otros no el transporte programado y también la llamada del teléfono para la coordinación del trasplante pasamos a la segunda fase la que yo llamo la edad antigua y fue la apertura la puesta en marcha de los equipos de emergencias terrestres con el 061 ese era nuestro logo el 061 dentro del servicio andaluz de salud también se abrió simultáneamente primero en Sevilla con motivo de la expo del 92 e inmediatamente después en Córdoba y en Málaga al año siguiente se abrió en Huelva de la mano de protección de protección civil hasta el 94 pues estuvimos integrados dentro del del servicio andaluz de salud ahí os traigo alguna ilustración en la que se pedía a la población que la llamada a un teléfono de emergencia 061 fuera exclusivamente para situaciones de emergencia inconscientes convulsiones accidentes de tráfico graves que por favor no se llamara para otras cosas que parece estar en los teléfonos de urgencias de atención primaria ¿de acuerdo? había en un principio distinción entre el personal médico del centro coordinador y de los equipos de emergencias terrestres hicimos una formación extensa en los médicos coordinadores originales a los compañeros de los equipos de emergencias terrestres para que empezaran a hacer turnos en los en el centro coordinador y de la misma forma los médicos que necesitaban reciclaje para para hacer calle pues también también se hizo pues empezar a tener una una rotación dentro de los de los médicos de los equipos de emergencia y del centro coordinador pero la formación en ese momento de los de los médicos coordinadores era amplia no tan extensa como se dice en un primer momento pero si era amplia había una tutorización directa los médicos que proveníamos de la coordinación cogíamos a los compañeros les dábamos una brasa impresionante y cuando considerábamos que estaban óptimos para coordinarlos dejábamos por ahí la siguiente fase es la la fase de la empresa pública de emergencia sanitaria que empezamos en el noventa y cinco en esa parte de nuestra historia el cero de 61 se expande por todas las provincias se abren los servicios por orden de Granada Almería Cádiz y Jaén se empiezan a abrir los equipos de emergencia periférico se abren los equipos aéreos empiezan a la cartera de servicios de 061 a aumentar con el teléfono único de urgencia se recibían ya llamadas de todos los puntos de urgencia el 112 empieza a funcionar y aquí ya hay una rotación total entre centro coordinador y equipo de emergencia dejamos corco creamos tecnología propia con telefónica sistema primero prisma después circo y aquí la formación en los centros coordinadores para los coordinadores empieza a ser un poquito más más un poquito menos intensa la siguiente fase que quiero poneros delante a partir del 2008 donde vivimos una situación de parálisis situación de parálisis motivada por lo que todos vivimos la situación de la crisis que empezó en esos años y en la que el mapa de recursos de 061 y también la situación de los centros coordinadores prácticamente se quedó parada se quedó fija no hubo ninguna integración de personal nuevo no hubo OPPE durante todos estos años si empezó a haber un crecimiento de los servicios de urgencias de atención primaria y empezó a haber una fuerte discrepancia entre la perspectiva que tenían los dispositivos de urgencias de atención primaria y la perspectiva que teníamos los equipos de emergencias terrestres y el centro coordinador aumenta la cartera de servicios con el servicio de teleasistencia la alerta epidemiológica la llegada de la llamada de salud responde es un aumento de la cartera de servicios importante con un aumento importante de la llamada en esta época es cuando dejamos de ser ocho servicios provinciales independientes que habíamos crecido cada uno con nuestra idiosincrasia y damos el salto a convertirnos en centro en red cambiamos la herramienta y empezamos a trabajar en red a partir del 2018 ya trabajando en red en lo que he llamado yo edad moderna sería la entrada y el funcionamiento a pleno rendimiento del centro en red con dos centros de trabajo en colaborativo el centro oriental con Málaga Almería Jaén y Granada por un lado y el centro occidental con Sevilla Cádiz Córdoba y Huelva pero funcionando los cuatro cada uno de los servicios provinciales pero unida a través de centro en red formación en colaborativo ya lo sé formación en colaborativo mínima y nos llega el COVID que lo que hizo fue como decía antes sirvía aprender de un salto importante de tener que doblar recursos de improvisar con una situación prácticamente de guerra en la que aprendimos mucho y son cosas que hoy podemos poner en práctica desde todo aquel aprendizaje a partir de 2022 con la gerencia actual y con el equipo directivo actual pues se vuelve a poner el foco en los centros coordinadores si quiere revitalizar en los centros coordinadores dar ese poner en el centro del sistema al centro coordinador empezamos a utilizar elementos nuevos como la IVR empezamos a utilizar poner el foco en la formación que tienen tanto los operadores de los centros coordinadores como en la mejora en la coordinación en los médicos que trabajan en el centro coordinador se amplía la cartera de servicios ahí tenemos situación en la que ahora mismo hablará Chema de los nuevos perfiles de la segmentación de tareas de las mesas que estamos pergeñando y esperando la estatutalización y la configuración del nuevo PS 061 como colofón objetivo para un plan de coordinación adaptado a nuestra realidad una cosa clarísima trabajamos en red en la herramienta actual y el futuro trabajamos con y no contra aunque estemos en servicios provinciales diferentes en centros coordinadores de diferentes provincias tenemos que trabajar como un solo equipo el coordinador debe de conocer a la perfección el sistema y sus procedimientos la idea de la gerencia del equipo directivo actual es la revitalizar los centros coordinadores el médico coordinador es el centro el responsable del servicio provincial en ausencia de dirección tanto del centro coordinador como de los equipos de emergencia y una cosa importante también debería de tener esos galones delante de los otros equipos de urgencia y emergencia de atención primaria piedra angular el trato adecuado al cliente y al paciente al usuario Chemao va a hablar del proyecto de la reingeniería de la coordinación llevamos trabajando ya desde hace unos meses que ahora empieza a dar su fruto a los grupos de trabajo y bueno las fortalezas a tener presente siempre somos la puerta de entrada más grande del sistema somos la primera imagen del 061 somos el primer eslabón de la cadena de activación y tenemos también debilidades más del 90% de las quejas y reclamaciones están relacionadas con el centro coordinador el coordinador debe resolver y no crear problemas y el trato de correcto al cliente en nuestro centro debe ser la norma por último Antonio dos minutos pilares desde mi punto de vista de los que crecer os voy a dibujar el mundo ideal que me gustaría a mí llegar a ver en los próximos años tener un sistema operativo que fuera infalible que estuviera abierto que se pudiera complementar que fuera ágil que fuera adaptable tener los soportes actualizados y actualizables la constelación de las plataformas con las que trabajamos y para las que trabajamos el 112 teleasistencia salud responde el GIS la red de transporte urgente la red corporativa de la junta andalucía tener las herramientas la historia clínica digital los navegadores la telefonía la radio que el fallo fuera una anécdota la aplicación es conectada perfectamente al día y perfectamente integrada como el podúe y el viraya la guía de triaje telefónico altamente eficiente hace poco nos presentaron un trabajo sobre el dolor torácico yo creo que está en la vía está en la vía con la investigación con la inteligencia artificial apoyándonos que no debemos de olvidar que la tenemos ahí hay que utilizarla pilares sobre los que crecer los equipos de recursos operativos yo creo que tenemos tanto para los equipos de fuera fuera del centro coordinador como para el centro coordinador tenemos que tener las mismas exigencias los equipos y los recursos operativos deben de ser estables cualificados que sean colaboradores que sean disciplinados que sean flexibles y que puedan estar dimensionados a las necesidades del mundo y el personal del centro coordinador debe de tener la misma característica debe ser un personal estable perfectamente cualificado colaborador disciplinado con flexibilidad y también poderlo dimensionar a las necesidades que tengamos en cada mundo y no olvidar que somos una gran gestoría de usuarios somos gestores de personas tenemos que tener una formación adecuada en tratos y debemos de abrir canales con atención primaria fundamentalmente con la enfermera gestora de casos con trabajo social acceso a gestión de cita cuestiones que ya tenemos pero que debemos de tenerla ahí siempre y nada más nada más muchísimas gracias y disculpa Antonio por los tres minutos que os he robado gracias muchas gracias a ti Antonio está totalmente justificado porque el tratar meter a presión toda una historia de 30 años de evolución en la que tú has participado y en la que nos puedes ilustrar con todo tipo de detalles tiene su mérito es decir que te agradezco que haya sido capaz de comprimir en tan poco tiempo y bueno como esto no era una P1 se admiten los dos minutos esto es como cuando voy Antonio como cuando voy al médico y me pregunta qué le pasa le digo tiene tiempo cuánto tiempo tiene eso es más o menos pues nada te hacen ir al tiempo perfectamente y te lo agradecemos un montón y ahora ya voy a pasar a presentaros al último ponente igual que dije al principio con el gerente pues es otra persona que ha sido cocinero antes que Fraile ahora nuestro director asistencial plavante director asistencial hasta hace muy poco tiempo ha sido el director de servicios provinciales de Sevilla pero antes de todo eso y yo creo que durante su labor como director de Sevilla pues también le ha tocado alguna que otra vez pasarse por la sala menos que antes y antes bueno pues en Sevilla en Cádiz pues sabe lo que es la sala de coordinación sabe de lo que habla y como ya Antonio nos ha puesto en el contexto pretérito de nuestra empresa pues ahora José María Villadiego se llama para toda el 061 Andalucía pues nos va a poner al día de las líneas estratégicas nuevas que tenemos en un trabajo que se está haciendo que se llama reingeniería del proceso de coordinación y nos va a hablar de qué caminos tenemos marcados para intentar seguir y evolucionar y no quedarnos estáticos así que Chema cuando tú quieras tienes la palabra pues muy buenas tardes ¿me escucháis bien? ¿me escucháis bien Antonio? yo oye bien Chema y la pantalla también la veis ¿verdad? perfectamente más alguna diapositiva a ver si pasa vale perfecto vale pues muy bien muchas gracias muchas gracias por la presentación y sobre todo porque Antonio ya me ha puesto el camino muy fácil para mi intervención ¿vale? permíteme no quiero ser largo quiero hacerlo corto que empiece con una frase de Winston Churchill que además de un poquito excéntrico pero como estratega era un tío fantástico y dice así como que mejorar es el cambio pero ser perfecto es cambiar a menudo Antonio lo ha definido muy bien es decir al final los centros coordinadores tienen que garantizar la accesibilidad de los ciudadanos y sobre todo coordinar los recursos disponibles para prestar la mejor atención posible son los centros coordinadores evidentemente son el centro neurálgico de la atención urgente emergente en todas nuestras comunidades pero es verdad que la evolución de los recursos la aparición de nuevos perfiles y las necesidades de salud de los ciudadanos hacen que tengamos que cambiar frecuentemente ya lo ha dicho Antonio en nuestra historia como hemos ido transformando lo que hacíamos hacia un modelo cambiante y aparecieron los centros en red cuando podíamos hacer un trabajo colaborativo con otras provincias aparecieron las guías de triaje telefónico que antes no existían y que eran unos protocolos cerrados de preguntas bueno pues ahora establecemos las guías de triaje telefónico y así a lo largo de nuestra historia hemos ido cambiando pero fijaros esta diapositiva que os pongo fue una inflexión para nosotros porque ocurrió durante la pandemia pero en esta última etapa nos pasó esta gráfica que veis aquí que es el día 27 de diciembre donde tuvimos una aluvión de llamadas en torno a 16.000 demandas asistenciales 16.000 llamadas a los centros coordinadores y fijaros como hay una desproporción entre aun cuando hicimos un refuerzo un refuerzo de operadores para dar mejor servicio un refuerzo de coordinadores pues al final los resultados no fueron buenos ¿por qué? porque los niveles de servicio bajaron por debajo del 90% y de forma relacionada con esto las llamadas en cola estuvieron mucho tiempo y sobre todo las llamadas perdidas fueron numerosas a lo largo de sobre todo de las horas centrales como veis ahí entre las 10 y las 18 horas hubo un volumen muy importante de llamadas perdidas y sobre todo con reclamaciones de los pacientes esto ocurrió además a lo largo de toda la alta frecuentación que donde no conseguimos unos altos niveles de servicio fiaros una cosa cuando uno piensa ¿cómo puedo cambiar? pues esto sería lo que sería en busca del santo grial es decir lo ideal para un modelo de gestión asintencial ideal que tengamos mayor accesibilidad para el usuario que la experiencia de la calidad del servicio sea muy alta que seamos mucho más eficientes en la perspectiva de los resultados de salud que sea adaptable a las características de los pacientes que cuando hagamos innovación la hagamos disruptiva es decir que rompamos con lo que había y aparezca un nuevo modelo que realmente nos dé una mejor respuesta y nunca olvidar que esto tiene que estar basado en un método científico por tanto estamos cuando vimos esos resultados que no que no estamos no estábamos siendo eficientes a pesar de la inversión en recursos humanos que habíamos hecho durante esa alta frecuentación decidimos embarcarnos en la transformación del modelo de gestión de los centros coordinadores es decir necesitamos transformar lo que estábamos haciendo para ir hacia algo donde fuésemos mucho más eficientes y eso tiene tres elementos fundamentales uno es la observación que es lo que os he contado que nos pasó durante el periodo dos utilizar un método para decidir cómo queremos analizar y tres una vez que pongamos este método en funcionamiento analizar los resultados si realmente han cumplido con el objetivo que se marcó fijaros cuáles son los objetivos del proyecto básicamente que queremos marcar queremos disminuir las reclamaciones por mortalidad de los pacientes queremos disminuir las demandas de recursos enviados aún habiendo de recursos perdón sin envío de recursos aún habiendo recursos disponibles en la entrega un aumento una mejora en el nivel de servicio otra reducir los tiempos de ocupación especialmente en prioridades dos y tres y por último la motivación aumentar la satisfacción del paciente y el triaje y aumentar el triaje por priorización durante la historia esta que ha contado Antonio de nuestro servicio hemos habido muchos momentos en los que hemos hecho este análisis de situación y hemos utilizado pues un análisis un análisis de causa de los eventos que estaban ocurriendo pero en esta ocasión decidimos utilizar una metodología Lean o llamada Value Stream Analysis que es lo mismo que un análisis de flujo de valor ¿esto qué significa? bueno pues esto es un método de análisis de proceso y no solamente valen para procesos sanitarios sino que esto vale para el análisis de procesos industriales y lo que simplemente es una forma de trabajar de análisis de cada uno de los procesos que forman una en este caso la atención sanitaria fijaros este análisis de flujos de valor como digo es una metodología específica que hemos utilizado nosotros porque nos convencía porque entendíamos que la atención sanitaria en los centros coordinadores era realmente un proceso como tal pues esta metodología lo que busca fundamentalmente es una identificar fuentes de ineficiencia para desarrollar estrategias que mejoren el rendimiento de lo que hacemos en la sala de coordinación fijaros cuando hablamos de flujo de valor se refiere al conjunto de actividades que necesitan llevar desde que entra en nuestro caso desde que entra la llamada hasta que se resuelve ¿vale? con en este caso con la movilización de un recurso una atención sanitaria o simplemente con un consejo sanitario bueno pues en todo ese proceso desde que entra la llamada hasta que resolvemos de la forma que lo hagamos hay muchos elementos que podemos analizar identificar necesidades y puntos de mejora ¿cuáles son los beneficios de este análisis de flujo? pues fijaros fundamentalmente identificamos cuellos de botella que en nuestro caso el cuello de botella es la entrada de la llamada en los centros coordinadores y cuáles son las limitaciones que tiene hecho hace un diseño de soluciones con visión futura para para buscar esas propuestas de mejora en nuestro caso hicimos un mapeo de cada uno de los elementos que colaboran en la sala de coordinación para cuantificar y analizar cuáles son los principales indicadores hacemos una recopilación y priorización de oportunidades de mejora para elaborar un plan de acción que es lo que os contaré al final para realmente ver que todo ese mapeo que hemos hecho de las actividades de los centros coordinadores tienen unas propuestas de mejora y cómo implantarlas que es lo fundamental y cómo a lo largo del tiempo podemos analizar ver el impacto de todas estas acciones de mejora si realmente hemos conseguido lo que íbamos al principio buscar rentabilidad en eficiencia de la coordinación sanitaria ¿cuáles son los pasos que sigue la metodología Lean? Pues primero buscamos el alcance y los objetivos específicos hacemos un análisis actual de la situación buscamos oportunidades de mejora hacemos una visión del estado futuro análisis de los costes beneficios porque muchas de la implantación de estas mejoras son muy sencillas y económicas y hay otras que son mucho más complicadas porque tienen un desarrollo y son más complicadas y nos van a llevar una inversión económica ¿vale? y por lo tanto tenemos que hacer por último una planificación de cómo vamos a implementar fijaros en este establecimos un grupo ya la presentaba Antonio un grupo multidisciplinar donde interveníamos muchos eslabones de esta cadena asistencial en coordinación participaron los operadores participaron los gestores los gestores telefónicos participaron médicos coordinadores enfermeros coordinadores participaron o participamos del staff directivo participaron ingenieros expertos en la en la en la gestión de la demanda y bueno pues con con ese mapeo de actividades fijaros aparecieron todas estas propuestas propuestas de mejora entre ellas pues fijaros no sé si en muchos de vuestros centros los que los que participáis en otros centros diferentes pues pueden ser comunes ¿no? pero nos encontramos que había mucha variabilidad en la realización del del proceso entre profesionales si ya no solamente entre profesionales de una provincia sino entre diferentes provincias nos dimos cuenta que el nivel de rendimiento los tiempos de ocupación la forma de gestión de la demanda la adherencia a las guías de triaje telefónico fuera totalmente dispar entre unas provincias y otras nos dimos cuenta también que la carga de trabajo no estaba balanceada entre las diferentes áreas en nuestro caso estamos divididos entre oriente y occidente incluso entre las propias provincias tenían una una carga muy dispar de trabajo también nos dimos cuenta que faltaba integración entre los sistemas es decir entre en los propios del 061 como son salud responde y 061 hay muy poca integración pero cuando hablamos de plataformas externas como son 112 o servicios de teleasistencia tampoco había una buena integración además había un bajo nivel de servicio en determinadas franjas horarias especialmente en los cambios de turno nos dimos cuenta que ahí se disparaban exponencialmente las llamadas perdidas había mucha duplicidad de demandas y de información incompleta otra de las cosas que nos dimos cuenta que el nivel de cumplimentación por ejemplo del conjunto mínimo de datos era muy dispar entre unas demandas y otras y sobre todo entre unas provincias y otras nos dimos cuenta también que había una eficiencia y retrabajo en la recolección de la información teníamos que hacer muchas llamadas para conseguir completar las demandas asistenciales por supuesto uno de los talones de alquiler de los centros coordinadores era la planificación de los recursos que era muy diferente entre las provincias pero incluso entre la propia provincia no estamos siendo eficientes en esa planificación de recursos y por último pues esto es muy relacionado con lo siguiente que es los recursos que no estaban aprovechados de forma adecuada fijaros con todo esto se establecieron seis líneas de trabajo para en cada una de ellas establecer esas líneas estratégicas o esas propuestas de mejora que optimizasen el trabajo que estamos haciendo la primera de ellas es la gestión de la demanda la segunda es la capacitación y gestión de los médicos de los enfermeros coordinadores la tercera integración con otras plataformas la cuarta la gestión de los recursos la quinta la planificación de los relevos y perfiles y planificación de las horas de los gestores telefónicos y por último la gestión diaria que también había áreas de mejora en esa gestión diaria fijaros voy a hacer una pincelada de cada una de las seis para que veáis por donde estamos trabajando es cierto que todavía algunas ya se han puesto en marcha y otras muchas están en proceso ahora mismo de trabajo en cada uno de estos grupos de trabajo que se han creado pues ahora en todas estas propuestas están primero dimensionando cuál es el esfuerzo y el impacto económico que tienen cada una de ellas y van a hacer un plan de puesta en marcha de cada una de las líneas estratégicas en los seis grupos de trabajo pues fijaros en el de la gestión de la demanda una de las propuestas que sale de la comisión es implementar en proceso de alta frecuentación o de momento pico donde haya muchas demandas o implementar un sistema de autoadmisión que nos permita ir trabajando con el paciente o con el cuidador o con el familiar esa autoadmisión para que cuando ya entre la demanda el sanitario gestor el sanitario coordinador pues pueda facilitar o agilizar esos trámites tenemos que sistematizar la identificación de duplicidades de las demandas tenemos que actualizar y esto es muy importante lo decía Antonio actualizar las guías de telefónico tenemos que seguir con el proceso de validación y hemos descubierto una forma de hacerlo con Big Data y con inteligencia artificial que nos aporta mucho valor añadido sobre todo de lo que estamos haciendo como lo estamos haciendo os pongo un ejemplo nos dimos cuenta que en la guía que en la guía de tríaz de dolor torácico había casi el 50% de las demandas que no se seguía la guía y en las que se seguía simplemente con tres preguntas éramos capaces de determinar el recurso o sea asignar la prioridad determinar el recurso necesario para esa demanda es importante y lo decíamos también al principio implementar la inteligencia artificial para como herramienta de ayuda a la toma de decisiones en las palabras en las frases que nos dicen los pacientes y esto tiene que venir de la mano de modificar la forma o la gestión del acceso de las demandas y por último creemos que también es importante que rompamos con la sectorización en zonas o en áreas en Andalucía y que vayamos a un modelo de sala única autonómica aun cuando establezcamos una estrategia en la que primero sea la provincia después sea el área pero por último antes de que perdamos una llamada es muy importante que esa llamada salte al resto de la comunidad porque pensamos que es una forma de aumentar en eficiencia y sobre todo garantizar que el usuario tenga una accesibilidad que es uno de los objetivos de esta gestión de la demanda en el segundo de los apartados en los últimos cinco minutitos vale sí voy voy en la parte de capacitación y gestión de los médicos coordinadores es importante que hagamos un plan de rotación entre los médicos de coordinación y asistencial porque tenemos que ir a gente que realmente tenga una especialización tenemos que incidir mucho en la formación de los profesionales tenemos que otro de los elementos fundamentales es facilitar el acceso a la agenda de atención primaria para que podamos esas demandas que se generan con demandas de baja prioridad que podamos directamente asignárselas a sus médicos de familia y por último estaba claro ya lo ha dicho Silvia también en su intervención y la de Ricardo es decir que tenemos que potenciar nuestra sala el papel del enfermero coordinador porque tiene una capacidad de resolución muy alta sobre todo en pacientes crónicos vulnerables todo lo que ha contado ha contado ya Silvia la tercera de las líneas es la integración con plataforma como os digo tenemos mucho trabajo que hacer primero en nuestra propia casa con la integración en Salud Responde porque Salud Responde puede gestionar muchas demandas de baja prioridad y especialmente las demandas de citas con atención primaria tenemos que mejorar la integración con 112 ¿por qué? porque 112 es experto en la gestión de los datos del paciente y sobre todo en la geolocalización de la llamada por eso tenemos que trabajar para que los cuestionarios se simplifiquen y cuando la llamada entre a 061 directamente vayamos a la gestión asistencial y por último otro de los servicios que son muy demandantes para nosotros es la comunicación con el servicio de teleasistencia esto es el elemento más fundamental tenemos que estandarizar la planificación de los recursos ¿por qué? porque nos hemos dado cuenta que cuando cuando vamos a mesas autonómicas somos mucho más eficientes y por eso ponemos en marcha la semana que viene la mesa la mesa de recursos aéreos que es una realidad y que además tengo que decir que es bueno copiar cosas y esto es una cosa copiada de otras comunidades que ya no llevan ventaja como son Castilla-La Mancha o son o son Cataluña pues ellos ya tienen en marcha esta mesa de vuelos nosotros la pondremos en marcha la semana que viene pero detrás de esta también vendrá la del transporte secundario de pacientes críticos pensamos que homogenizar la gestión de los recursos es fundamental para que para que mejoremos en eficiencia tenemos también que homogenizar en nuestro caso los planes operativos que cada provincia tiene el suyo cada área cada distrito tiene el suyo y eso nos hace dificultar trabajar en red tenemos que implementar el envío de información al paciente desde los centros desde los coordinadores es decir cuando yo le planifico un recurso a un paciente que ha pedido un equipo móvil o una ambulancia de la RTU tenemos que decirle al paciente cuál es el tiempo estimado de espera que le queda de ese recurso y por último tenemos que automatizar y quitar carga en los centros coordinadores de llamadas de los recursos tanto de los entrantes ya tenemos una parte muy importante hecha con la línea de recursos que automatizamos los estatus de las ambulancias hemos puesto esta semana en marcha la gestión o la petición de ambulancias convencionales pero tendremos también que dar un paso con el IOBR para que las llamadas salientes también sean automáticas no es necesario tener ninguna conversación el sistema puede pasarle al recurso la demanda cuando tengamos claro el nombre el paciente la localidad y el domicilio punto y si hay alguna duda de eso entonces haremos una comunicación por voz pero tenemos que intentar automatizar los procesos porque nos garantizará que nuestros operadores se dediquen a lo fundamental que es a la gestión de las demandas a la atención de los usuarios que son nuestros principales valedores del sistema por último tenemos que planificar y trabajar con los gestores de recursos la planificación de la turnicidad tenemos que incrementar la eficiencia en esta gestión de las demandas porque los gestores hay mucha disparidad en las provincias tenemos que optimizar incrementar esta eficiencia y sobre todo tenemos que lo que decíamos optimizar los relevos intercambios de información en cada uno de los cambios de turno y en la gestión diaria es muy importante que mejoremos la comunicación entre los diferentes equipos tenemos que optimizar el intercambio de información entre los diferentes turnos tenemos que fomentar los estándares de calidad y procedimentar la gestión homogénea para todos los centros coordinadores y por tanto esto va muy de la mano de implementar acciones de mejora que se evalúen periódicamente con esto y termino ya con mi última con mi última diapositiva qué es lo que pretendemos qué es lo que pretendemos conseguir pues fijaros el resumen de todo esto es que tenemos que aumentar en la disponibilidad de recursos especialmente de los recursos humanos en los centros coordinadores tenemos que disminuir los tiempos en las llamadas de las ambulancias tenemos que automatizar todos esos procesos tenemos que reducir los tiempos medios de recibir datos de los pacientes tenemos que reducir los tiempos de creación de las demandas y de la creación de los recursos tenemos que disminuir las llamadas de las plataformas de teleasistencia y 112 tenemos que reducir el número de llamadas salientes sobre todo para P3 y P4 tenemos que reducir los tiempos de llamada de 112 una vez transferida la información no hace falta ninguna información más tenemos que reducir el tiempo de asociar los recursos y tenemos que reducir también los tiempos que invierten los médicos los médicos los enfermeros en las escuchas telefónicas todo esto como decía con la metodología que hemos utilizado esperamos que a la vuelta de un periodo de un periodo corto de tiempo hay procesos que se van a implementar en muy corto pero de plazo y hay otros que tendrán un tiempo medio pero esperamos conseguir beneficios importantes como son una mejor atención mucho más eficiente a los usuarios por las líneas de usuarios que son las que realmente nos preocupan así que muchas gracias nada muchas gracias Chema también te has seguido bien al tiempo y ahora tenemos un tiempo breve de debate o de hacer cuestiones antes de pasar las cuestiones os comento una cosilla de tipo formal del curso y es que cuando pase una semanilla diez días un tiempo que se forma os va a mandar un cuestionario de satisfacción que tenéis que rellenar para que se os dé la certificación de la asistencia al curso si os parece como hay pocas preguntas escritas le damos un repasillo porque si la gente ha estado concentrada y no ha leído la respuesta y leemos las dos que tiene que ha contestado Antonio de Félix se hace un comentario así sobre las mismas y si hay alguna pregunta más pues ya nos la nos la dicen yo también voy a hacer alguna preguntilla después si tenemos tiempo pero vamos lo comentamos rápido entonces María Titos preguntaba que en su servicio tenía muchas dificultades para que el sistema de triaje y los operadores diferenciaran los dolores torácicos de la ansiedad y preguntaba que qué ítems utiliza el sistema de inteligencia artificial o los operadores del 1 o 2 para diferenciarlo entonces si te parece Antonio puedes dar una respuesta para que el resto de la audiencia la oiga la respuesta si puede ser breve por favor Sí, muy breve básicamente nosotros como comparten una sintomatología muchas veces muy similar solo admitimos que el operador lo clasifique como una ansiedad cuando es el propio paciente el que declara que ha tenido en otras ocasiones la misma sintomatología y había sido crisis de ansiedad y luego lo que hace la IA eso no se puede explicar realmente la IA lo que hace es la entrenas con muchos casos la entrenas con mucho lenguaje natural y luego la red neurona es la que genera una respuesta no se puede explicar lo que está pasando en la fórmula matemática hay detrás no hay un ítem exacto que te diga esto es una ansiedad y esto es un dolor torácico y además nuestra IA no diferencia entre ansiedad y dolor torácico sino lo que hace es predecir gravedad si hay riesgo vital si es demorable o si es competencia del sistema de emergencias Antonio yo voy a aprovechar para hacer toda la pregunta sobre la inteligencia artificial y sobre las redes neuronales que has comentado has dicho que trabajáis con cuatro la primera gestiona prácticamente datos sociosanitarios la segunda gestiona qué dice el paciente qué le pasa y la tercera de la que sacáis más rendimiento si no he entendido mal es la que el paciente dice cómo le pasa o sea no qué le pasa sino cómo él siente lo que le está pesando entonces mi pregunta es ¿eso analiza solo la transcripción de datos que hace el operador de lo que dice el paciente o tiene en cuenta otras maneras de manifestar qué es lo que te pasa o cómo tú sientes lo que te pasa que es analizando por ejemplo la voz como un factor físico con su tono con su frecuencia eso la voz no es evaluada en la IA de hecho hay trabajos hechos y no son concluyentes entonces eso no es relevante en nuestra historia en este momento lo que evalúa es la que más potencia tiene probablemente en el futuro y os voy a explicar por qué al final la entrevista al operador la llevará guiada a la clasificación según árbol pero la IA al final de lo que se alimentará principalmente es del lenguaje natural en la entrevista entre el operador y el humano ¿por qué? porque la red neuronal que nos proporciona la mayor eficiencia en la clasificación es justamente la que evalúa el lenguaje natural entonces nuestro sistema hoy en día que efectivamente como ha dicho Antonio Mantero nosotros tenemos CORCOM en su versión G5 es una evolución muy avanzada del sistema CORCOM en este momento ya van a poner la funcionalidad de transcripción completa de la llamada y lo que vamos a hacer es un nuevo proyecto donde vamos a entrenar a la IA con la transcripción completa no solo con lo que el operador escribe de lo que le está diciendo del paciente mira en unos casos que son muy problemáticos en todos los centros coordinadores que son la gestión de los pacientes hiperfrecuentadores ahí también tiene un aporte importante la inteligencia artificial en el análisis de cómo él describe cómo vive sus síntomas o eso es más complejo la inteligencia artificial tiene en cuenta todo si tú la alimentas caso a caso caso a caso y luego tienes lo que haces es tú tienes unas variables predictoras que es con lo que lo alimentamos y luego le decimos y en este caso de estas variables predictoras tenía esta gravedad real que es esa gravedad real aproximada viene del diagnóstico de la unidad o del diagnóstico del hospital de ese tipo de cosas entonces al final la IA va a computar todo no es da igual que el paciente sea multifrecuentador o no la red neuronal va a ajustar todos esos pesos de los coeficientes caso a caso y se entrenará poco a poco lo bueno de la nuestra es que tiene está entrenada con dos millones de casos eso en inteligencia artificial es una barbaridad pues muchas gracias Antonio y paso a transmitir a todos los ponentes que quieran a contestar ya Antonio ha dado una respuesta sobre una pregunta que hace Cobadón Carrera que si se estudia en alguna sala el estrés al que es sometido el médico coordinador entiendo que el médico o el enfermero o el sanitario coordinador incluso los gestores también están sometidos a atención ¿qué me decís al respecto de esta visión de la afectación del trabajo ya personal a los gestores médicos enfermeros y todo que está en la sala? En Castilla-La Mancha no lo medimos en Castilla-La Mancha no se mide que no quiere decir que no afecte En la Comunidad Valenciana tenemos unas pantallas donde muestra la carga de trabajo que está soportando cada una de las áreas nosotros tenemos dividida la sala por áreas geográficas entonces cada área que es geográfica trabaja un médico coordinador un enfermero y un locutor entonces la carga que están soportando está visualización y estas áreas geográficas con los departamentos de salud que dependen de cada una están balanceadas y se puede observar en tiempo real lo que está pasando Vale yo por decir algo aunque no soy ponente sí que estoy participando en el pilotaje de una app que se puede descargar ahora mismo ya digo estamos en fase de pilotaje y si se está indagando ese camino del estrés que genera y cómo gestionar las emociones para que el estrés no te afecte tanto en la sala de coordinación eso lo estamos haciendo en 061 Andalucía hay otra pregunta que está dirigida a Chema sobre los cambios Antonio perdona sí quería comentar que hace unos años el servicio de prevención pasó una encuesta en en las en las sesiones de objetivo de la empresa donde prácticamente el 80% de los profesionales contestó a esa encuesta y donde se incluía un poco pues todos esos elementos que tú estás comentando emocionales de estrés y tal de los profesionales y bueno y qué decir tiene que el centro coordinador pues sí que es un elemento generador de estrés y bueno y eso la app esa que has comentado tú pues es una herramienta pues que se quiere poner en marcha para tratar de dar apoyo y soporte a todo eso aparte de que también todos los cambios que se están trabajando hacer en el centro coordinador van también un poco en la línea de que los centros coordinadores sea menos penoso el trabajo que allí se hace hay una pregunta a Chema sobre cambios de prioridades no sé si quiere decir alguna cosa al respecto entiendo que la la hace Cobadonga en general que Cobadonga pues ha tenido algún caso en el que estando viendo una prioridad pues le ha podido surgir otra de mayor nivel si quieres comentar algo como gestionamos en las salas Chema me parece que Chema no está ¿no? ¿Quiere algún otro ponente contestar a esa a esa pregunta? bueno pues la pregunta ¿cómo se gestionan dos prioridades de uno a la vez o de cómo se gestionan? bueno está escrita la pregunta si no se puede cambiar la prioridad de un TD en este caso hace referencia a un dolor abdominal pero no podemos hacer una pregunta tan concreta sino como cosa genérica y bueno los coordinadores pueden cambiar las prioridades pueden cambiar los TD y entiendo que pueden cambiar todo incluso una vez que hayan decidido un TD y una prioridad pero es lo que yo creo que lo que hablaba Antonio Félix de decir la inteligencia artificial está ahí nos ayuda pero además tenemos que tener la inteligencia humana de decir pues tengo tres prioridades de uno tengo que valorar cuál es la que necesita que se intervenga antes lo que muchas veces yo hablo en las reuniones Antonio las prioridades dos menos cuartos las prioridades uno y medio son escalas que no las tenemos en las tablas pero que realmente en el centro coordinador afortunadamente o desgraciadamente nos encontramos situaciones en las que el tablero el damero tenemos no tenemos las piezas suficientes como para atender todo con la agilidad en el tiempo que nos gustaría hacerlo tenemos que entrar ese segundo elemento que es la priorización de ver qué es lo que dentro de esa prioridad de uno o prioridad de dos tenemos que atender antes que otra lo que Ricardo habló en su ponencia de que nosotros en la sala de coordinación pues adaptábamos las activaciones dependiendo de la disponibilidad de recursos que tuviéramos entonces bueno pues hacemos encaje de bolillos no sé Ricardo si tú quieres comentar alguna cosa al respecto que antes con intención de recomentar algo sí leyendo el comentario de Covadonga mira yo creo que hay dos variables que tenemos que tener en cuenta y una es el sobredimensionamiento de las centrales ¿vale? y eso es importante de cara al comentario que hace y otra cosa que todavía la IA no nos ha dado es que hasta que no hacemos el descuelgue no sabemos lo que está entrando ¿no? y es un poco lo que dice Covadonga yo puedo estar haciendo un consejo sanitario y estar esperando una parada un accidente de tráfico y eso ahora mismo solo se consigue con el sobredimensionamiento conocemos centrales que están sobresaturadas ciertos picos del día ¿no? entonces pero hay algo que la IA todavía no ha llegado y es que hasta que no hacemos el descuelgue no sabemos lo que está pendiente de entrar pero ahora mismo lo podemos resolver o ajustar o equilibrar con el sobredimensionamiento de las salas nosotros en Castilla-La Mancha ahora mismo tenemos siete puestos de enfermería matizando ¿y eso qué nos ha dado? pues que hace dos años teníamos cuatro con lo cual nos ha dado que es verdad que no al final los centros hay que ajustarlos a las variables de cada comunidad autónoma ¿no? nosotros actualmente somos una comunidad autónoma con dos millones y pocos de habitantes con una media de unos 800 900 incidentes al día que nos generan unas 3.500 llamadas o 3.000 llamadas ¿no? ahora mismo con el sobredimensionamiento que hemos hecho desde el final de 2022 nos permite ajustar más esa demanda ¿no? y estar disponibles para que no haya o sea nosotros no tenemos llamadas en cola o sea tengo la suerte de decir que en Castilla-La Mancha en la parte sanitaria en lo que es la sala sanitaria de la GEDER-SESCA no hay llamadas en cola o sea y con lo cual eso que comenta Covadonga no 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 sé no se sucede ¿vale? antes sí había picos en el día ¿no? pues como decía el compañero ¿no? el pico de las 3 de la tarde o los cambios de turno no sé qué pasa ¿vale? que se colasa la sala ¿no? y ahora añadimos una pregunta que es sí referente a si el dolor de dominio es una P2 yo creo que no debemos entrar en cuestiones tan tan concretas y bueno en las salas de coordinación trabajamos en general con signos cosas que podemos medir 39 de fiebre saturación durante no sé cuánto trabajamos con síntomas me duele aquí me duele allí entonces el dolor abdominal es un síntoma y bueno trabajamos con circunstancias accidentes de tráfico por eso no es ni un síntoma ni un signo pero una cosa que puede ser muy patogénica y la analizamos entonces cuando tenemos síntomas pues no podemos en ningún síntoma adjudicar una prioridad por ese síntoma porque un dolor abdominal pues una prioridad 1 una rotura de un aneurisma de aorta abdominal o puede ser una gastroenteritis una prioridad 3 o puede ser un invento del paciente entonces no podemos entrar en cosas tan concretas pero lo que sí está claro es que un mismo síntoma pues puede dar diferentes niveles de prioridad y eso es el trabajo que hacemos en la sala es decir que ante cosas tan poco concretas y con los datos que nos dan en el teléfono y en este caso ya aplicando las tecnologías nuevas pues nos adaptamos intentamos unir el que hay detrás de ese síntoma ¿vale? yo creo que este tema lo podemos dar por cerrado aquí y no sé si alguien más tiene ah bueno aquí hay alguna otra pregunta más ah vale como anda diciendo ok no sé si alguien tiene alguna pregunta más yo me quedo ahí un poco con ganas de preguntarle y yo creo cuando promueve un poco yo el tiempo no me quedo con las ganas le pregunto a la gente del centro que me ha llamado mucho la atención que resuelve un 65% de las demandas de asistencia sanitaria sin envío de recursos entiendo que ahí engloba el trabajo de las consultorías de salud responde porque es que nosotros aquí en la sala de 061 desde la pandemia sobre todo tenemos a la gente un pelín indisciplinada y llama a la sala 061 para cosas que a lo mejor debía llamar a la sala de consultoría de salud responde entonces nosotros nos manejamos con unos porcentajes mucho menores de resolución sin sin envío de recursos que me decís de eso lo que comentabas aquí engloba todo absolutamente toda la consultoría ya sea de emergencias o ya sea de consultoría de 061 este porcentaje engloba toda la consultoría hay una parte de consultoría administrativa si el ciudadano ha perdido la tarjeta sanitaria puede llamar a través del 061 y se harán los trámites pertinentes para solucionar el problema o sea es una parte más del sistema y como han dicho los compañeros es la puerta más grande de entrada y pues aquí también es los trámites administrativos están separados y los atienden personas en este caso la parte administrativa no sanitaria y nosotros tenemos tenemos un sistema de saltos de telefonía y de segregación de la llamada importante y compleja que hace que las llamadas no se pierdan o sea si en el primer protocolo después del gestor de demanda no sanitario clasifica mediante el ordenador un programa que se llama Omega la consulta o la la voz del paciente salta en una parte de la sala o otra o en otras salas en el caso de la PCero que es de emergencias si por el caso está saturada pues saltaría a la sala de de Xavi y un médico o una enfermera pues iría saltando eslabones para ser atendido o sea no yo creo que el tanto por ciento de atención roza al 100% y no no se puede decir 100 porque es casi posible pero estamos estamos en torno del 99 sí 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 el tema del sistema de desborde es clave lo que decía un poco Ricardo al margen de sobredimensionamiento evidentemente se ha crecido mucho en ese sentido y también el tema del desborde es súper importante quiero decir que entre salas hay desborde sobre todo lo que es la atención de la prioridad cero que para nosotros no tiene que esperar en ningún momento y todo lo que tiene que ver con incluso mesas especializadas hay mesas especializadas pero si en un momento dado esa mesa especializada no puede responder hay otro profesional que va a dar respuesta aunque sea momentánea con lo cual todo este tema está trabajado interlegado sí exactamente pues yo creo que ya para ir terminando como estamos ya con poco tiempo vamos a a pasar por la última pregunta que nos ha entrado ya no metimos ninguna más y cuando se responda esta pues ya cerramos la sesión dice aquí Rafael Salvador Romero que si en el caso de los ECA si no entendéis la terminología ECA que es andaluza no sé si son equipos de coordinación avanzada básicamente es un noviz móvil en el que va un técnico con un enfermero no lleva facultativo en el caso de los ECA cuando necesita hablar con el coordinador sobre todo en pacientes inestables que si este sistema ayudará a que esto sea posible Rafael si quieres te mejoro la pregunta con tu permiso ya es posible o sea se puede mejorar con este sistema pero bueno nosotros intentamos que el enfermero ECA con este de hecho tiene una línea específica y se intenta pero bueno cambio la pregunta un pelín y si consideráis que todo este tipo de cosas va a ayudar a que podamos gestionar mejor la labor de los enfermeros en la calle en las unidades móviles de la calle o no como lo veis entiendo que la nueva tecnología y nosotros estamos trabajando en eso también hace que recibamos la monitorización que hace el enfermero en la calle directamente en la sala recibimos el electro con nivel diagnóstico recibimos las tomas de constante entonces entiendo que la pregunta de Rafael va por ahí ¿cómo gestionáis las unidades no medicalizadas en SEM o SESCAM lo que queráis contestar? Nosotros en Valencia tenemos todos los monitores corpus que llevamos nos mandan la señal en tiempo real tenemos streaming y vemos tanto los SAMU como las unidades de enfermería de forma que desde la central y desde los hospitales los especialistas sobre todo en el caso del código infarto están visualizando el electrodoce derivaciones pero bueno la monitorización en tiempo real están viendo la situación del paciente en tiempo real de las 50 unidades que tenemos medicalizadas y de las 3 de enfermería que llevamos y la comunicación con central es directa ya sea por radio tetra o por teléfono eso es continuo y constante no hay problema en Castilla-La Mancha en Castilla-La Mancha la comunicación de los SBA en Escola Central es directa es vicanal también como ha dicho Antonio Félix vía tetra o vía teléfono tenemos un médico en el centro exclusivamente dentro de sus funciones para atender a estas unidades y también tenemos telemedicina nos falta esta parte que ha dicho Antonio Félix que me ha puesto los dientes largos con el hospital o sea no somos capaces todavía o no nos hemos puesto también se puede decir de completar esa comunicación o sea las unidades emiten esa información en directo a través de los de los equipos al centro coordinador pero el demoniamista todavía no ve el electro de las unidades y por complementar lo que hacemos en Andalucía los ECA transmiten directamente ahora mismo a los centros coordinadores las señales también se pueden ver quizás se vean menos de lo que se deberían en los hospitales por las unidades pero uno de los proyectos de los que ha hablado Chema es el tener una mesa de ECA en la que se pudiera centralizar todo el seguimiento de la unidad de ECA con todas las bioseñales centralizadas en una persona que tuviera una dedicación para esto además de para otras cosas pero para esto como un elemento fundamental para que los ECA tuvieran ese apoyo ese soporte muy bien centralizado y muy bien regular es lo que estamos trabajando ahora mismo en el SEM SEM Cataluña sí Antonio me estaba diciendo que tenía una cita se tenía que ir así que le agradezco mucho su presencia aquí ha aportado muchísimo yo creo que la conferencia la tenemos que como está grabada la tenemos que ver y sacarle todo el partido lentamente muchísimas gracias Antonio muchas gracias a vosotros un saludo gracias gracias Antonio hasta luego hasta luego Antonio Félix un placer como siempre Albert te sigo hablando rápido rápido con telemedicina o telemetrías por ahora no tenemos sí que se están haciendo se han hecho ensayos porque sabéis que en Cataluña cada 10 años más o menos se cambia hay todo el tema concursal y bueno lo bueno es que se cambia el tipo de tecnología y nos tenemos que adaptar y por eso estamos en un modelo en un momento de hacer como un modelo de sala o un modelo asistencial un poco diferente y evaluar todas las cosas nuevas que nos ofrece la tecnología pero hoy en día las unidades india las SBAI que tenemos en Cataluña por cierto muy potentes trabajan en red con las otras unidades con médicos si hace falta después de la valoración se habla con la sala y se manda la información a los médicos o a la unidad que tenga que hacer el equipo completo como habéis llamado o sea lo que pretende la India es como parar el golpe y están preparadas como para que el enfermo crítico pues no avance tan rápido para mejorar al propio paciente y después nosotros hace ya años trabajamos con la estación clínica que es un programa informático con tablets que permiten mandar preinformes o informes tanto al hospital como bueno al hospital y saben y a la central también perdón con algún datos clínicos y que permiten tener la información antes de que el paciente llegue al hospital o sea da una información pues con un valor que creemos que se tiene que ir potenciando y ir a más pero pero por ahora se tienen estas herramientas también se ha trabajado en pruebas piloto en el código infarto con app seguras que garantizan la trazabilidad del proceso asistencial desde primaria SEM y hospital y hospital finalista terciario también para compartir información y trabajar en equipo compartiendo electros o historia clínica o tratamiento o y el cardiólogo está encima también del del enfermo antes casi de llegar al hospital y también tenemos acceso a la historia clínica compartida que es el ámbito de salud y SEM también igual que los otros proveedores pues tienen acceso a la historia clínica compartida que es digital y así nos vamos nutriendo de todo del sistema ya que saco la palabra puedes responder como estáis en el SEM con respecto a los pacientes discapados discapacitados auditivos muy telegráfico lo ha preguntado Copadonga como última cosa y nosotros yo lo digo también muy telegráfico en Andalucía tenemos una app integrada con nuestro sistema de coordinación en red y tenemos la capacidad de recibir y de responder a este tipo de pacientes a través de esa app integrada en nuestro sistema de coordinación en red te dejo que de tu Antonio perdona estamos trabajando también para poder poner en marcha videotraducción con lenguaje de signos que si todo va bien previsiblemente estará para marzo del año que viene perfecto pues sí lo que decía bueno lo había explicado un poco al inicio el tema es nosotros todos toda esta la comunidad tenemos contacto porque habitualmente son asociaciones todo el mundo tiene la app vale y a partir de ahí mediante la conexión de la app se abre videoconsulta y tenemos físicamente la sala igual que operadores tenemos dos traductores y a partir de aquí pues hacen no es son físicos ¿no? de que si tenemos siempre garantizamos que hayan dos personas tanto de día como de noche y a partir de ahí si es un trámite administrativo ya lo resuelve el propio traductor que está formado como gestor de demanda quiere decir que es un propio un gestor de demanda y si necesita consulta sanitaria hace de intermediario con el médico o con el enfermero en principio la satisfacción es muy alta cuando se inició el proyecto era una comunidad que en cierta forma pues tiene bueno se considera nos encontramos una comunidad que se considera que no estaba como el resto de comunidad un poco maltratada y con estos avances pues la verdad que hemos tenido mucha satisfacción en todos los sentidos perfecto pues muchísimas gracias Antonio antes de acabar yo quería hacerle una pregunta a Silvia que está la pobre muy callada y nadie le ha preguntado nada Silvia a ver con tu experiencia y lo que ha oído que nos han contado el resto de modelos de de coordinación tanto Ricardo como como los compañeros del SEM como Antonio Félix te lo voy a poner muy a huevo bueno dinos tú la la necesidad que hay de poner en marcha más puestos de enfermería en en nuestro servicio de coordinación hombre es verdad que en Andalucía después de escucharnos a ellos como bueno como tienen dimensionada la sala de coordinación con enfermeros pues en Andalucía con la dispersión que tenemos y la población que tenemos un enfermero es insuficiente yo creo que está demostrado vamos que de hecho cuando en pandemia ha habido uno a nivel por provincia yo creo que la resolución de ha sido muy positiva tanto como bueno como he dicho en la presentación tanto en la sala del 112 como en la nuestra como enfermeros consultores aquí ahora mismo somos insuficientes no podemos gestionar porque además en época de cuando hay alta frecuentación es imposible el poder desarrollar nuestra labor como por ejemplo eso por la identificación de pacientes vulnerables la comunicación el hacer una comunicación o feedback con otros escalones asistenciales entonces yo creo que hay que promocionar la enfermería dentro de nuestras salas de coordinación y bueno a mi me gustaría solo una cosa Fernando perdona gracias me gustaría decir a Silvia aprovechar la oportunidad vale yo creo que tener un equipo de dirección que apueste por la enfermería de las centrales como tenéis actualmente Fernando lleva varios años apostando por ella pero yo ahora ya que hablo con ellos más a menudo con Chema con Rafa aprovechar este tren probablemente no pase todos los días y entonces creo que es un trabajo por delante muy bonito que tenéis que hacer después de escucharte creo que podéis dar un paso más a la vez que tú hablabas estaba hablando con Rafa Muñoz por privado llega a dar un pasito más a esa coordinación está muy bien el tema de los cuidados tenemos que ser nosotros quien nos haga pero tenéis un servicio y aprovechando el equipo directivo que tenéis de dar un pasito más adelante y aquí tenemos a los compañeros de Cataluña a Samu y a nosotros para lo que necesitéis ¿vale? Muchas gracias Y bueno Silvia muchas gracias Ricardo aparte del trabajo que hacéis en el día a día en el Centro Comunicador de Sevilla fue una prueba de fuego lo que hicisteis en las centrales del 112 y en las centrales del 061 durante la pandemia y yo creo que eso más que nada es garante de que bueno no nos vamos a equivocar si apostamos por más puestos de enfermería en los centros coordinadores ahora mismo con la nueva coordinadora de la estrategia de cuidador del SAS ella va muy en sintonía con nosotros y yo no tengo ninguna duda de que cuando presupuestariamente sea posible pues eso va a ser va a ser algo que se va a poner en marcha a ver si es posible porque es verdad que viendo bueno escuchándolos a ellos y también es fundamental que me ha dejado muy sorprendida lo de cuando han dicho lo de la coordinación con las salas que nunca hay pérdidas de llamada porque salta en salud responde eso la coordinación con otras salas de coordinación también sería fundamental porque ayudaría además mucho pues el manejo de por ejemplo de la de agendas programables de otros profesionales facilitaría mucho también nuestra nuestra labor de coordinación muy bien bueno pues yo creo que ya hemos prolongado la sesión más de lo que estaba previsto por nuestra parte estaríamos encantados de seguir aquí debatiendo porque el tema da para todo lo que se ha cuestionado y para muchas más cosas entonces nuestro agradecimiento a todos los ponentes por seguirse al horario y por la calidad de las exposiciones y de las respuestas que han dado y Fernando ya te tiro el guante yo creo que esta es la primera de una serie de sesiones que en el futuro yo creo que debemos tener este tipo de intercambios este tipo de sesiones tan enriquecedoras con estas palabras y este agradecimiento genérico a todos los ponentes te dejo a ti que seas el que cierre la sesión y el que la despida Antonio muchísimas gracias la verdad es que la sesión ha sido muy interesante yo he aprendido mucho y bueno esto es algo que como tú bien dices tenemos que repetir y tenemos que repetir teniendo más tiempo porque hemos ido todos con la lengua fuera contar un poco los diferentes modelos en 15 minutos ya me dirás pero bueno yo creo que todos nos llevamos las ideas claras todos nos llevamos claro que estamos trabajando por mejorar la eficiencia de nuestros centros coordinadores y bueno pues nada muchísimas gracias a todos a los asistentes que seguimos teniendo 90 asistentes después de más de dos horas vamos de hora y media ya de sesión con lo cual esto es más que claro que el tema ha despertado interés ¿vale?